Donde llamamos magnitudes base o cantidades por unidad, como dice ahí en el título, a magnitudes que fijamos para poder operar de forma adimensional después con el resto de los valores. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tensión base, que la fijamos, la llamamos U de base. Lo mismo con la corriente, con la impedancia y con la potencia aparente. Estas cuatro cantidades en por unidad, estas cuatro cantidades, digo, base, son las que vamos a utilizar para justamente expresar las magnitudes en por unidad. En general se dan dos de ellas, que son la tensión y la potencia, en valores base, y luego con estos dos valores se calculan la corriente y la impedancia base. Y estas se utilizan para siempre que se esté trabajando sobre el mismo nivel de tensión. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Entonces, si queremos un valor de tensión que tenemos en volt, o en kilovolt o lo que sea, en un valor base, o sea, en un valor por unidad, tengo que tomar ese valor y dividirlo, como ustedes ya saben, por el valor de tensión base prefijado. Ahí voy a obtener un valor adimensional que va a representar esta magnitud. Básicamente, muy fácil de darse cuenta para hacer análisis más adelante. Si ese valor es igual a uno, quiere decir que estoy en el mismo valor que la base, y si es menor o si es mayor, puedo tomar conclusiones de lo que estoy haciendo. Porque generalmente se suele tomar, no siempre, la tensión nominal como base. Entonces, o la tensión que uno quiere es setear en alguna barra, por ejemplo. Entonces, trabajando por unidad se ve a simple vista si uno está excediendo o no los límites. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, a partir de la tensión base, podemos hallar un valor de tensión que tenemos en volt en por unidad, lo mismo con la corriente, y la impedancia podemos utilizar tanto si ya tenemos el valor base dado o prefijado, directamente hacer el cociente, o calcularlo en base a otra ecuación que ahora vamos a ver. Y la potencia, lo mismo. Entonces, estas magnitudes que tenemos en el valor, el valor con la unidad correspondiente, la podemos pasar a por unidad, dividiéndolo por el valor base. Entonces, para relacionar estos elementos y llegar a poder calcularlos, si así lo necesitamos, como nosotros tenemos tensión y potencia generalmente dados, podemos calcular la corriente con esta expresión de potencia base igual tensión base por corriente base, y esta otra expresión que es z base, u base sobre i base, la ideón, puedo sacar, hallar la corriente, haciendo el cociente de los valores base dados, y la impedancia la puedo calcular con estos dos valores dados, como la tensión al cuadrado sobre la potencia base. De esa forma yo obtengo los cuatro elementos de la base que necesito para hacer el resto de las cuentas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? No, no, por ahora no. No, esto es sencillo, estamos repasando cosas incluso que vimos en años anteriores. Bien, entonces acá empezamos a ver un poquito qué pasa con, que son las bases monofásicas y trifásicas. Nosotros en general trabajamos con valores de línea, ¿no? Por ejemplo con las tensiones. Ahora, para no mezclar, si tenemos tensiones monofásicas o valores monofásicos, tanto de tensión como de potencia, y queremos trabajar con valores trifásicos, vamos a, se nos va a generar la duda de cómo hacer la cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver que en algunos casos, podemos trabajar con valores de fase, tanto en el valor que yo utilizo de la magnitud como de la base, es lo mismo hacer la cuenta de manera monofásica o trifásica. Por ejemplo, en la tensión, fíjense si queremos trabajar o pasar de un cálculo monofásico, y con tensión de fase sobre U base, también de fase, reemplazamos acá U de línea sobre raíz de 3, que es la tensión de fase, nos queda esta expresión con el raíz de 3 en el denominador, y raíz de 3 por U de base monofásica es U de base de línea. Raíz de 3 por U de base de fase es U de base de línea. Entonces, acá vemos, o demostramos que, la tensión base calculada con valores monofásicos y trifásicos, no cambia, ¿sí? O sea, puede utilizar tanto la tensión monofásica como trifásica, o de línea, para hacer el cálculo, siempre que tenga el valor base correspondiente para hacer la cuenta, ¿no? Tanto de fase como de línea, ¿sí? Con la potencia, y sabemos que la potencia trifásica es 3 veces la monofásica, entonces, pasando de una cuenta o de un cálculo monofásico a un cálculo trifásico, reemplazamos el trifásico sobre raíz de 3 para reemplazar el monofásico, el 3 en este caso, lo que nos queda abajo ahora es un 3, ¿sí? Y 3 por la potencia base monofásica va a ser la potencia base trifásica. Entonces, otra vez nos vuelve a quedar esto, este cociente, ¿sí? Que es indistinto hacerlo con valores monofásicos o trifásicos. Obtenemos el mismo resultado. Analizo la impedancia un poquito más, un poquito más de álgebra, porque reemplazo el VL sobre raíz de 3 en la tensión de fase y la potencia monofásica como potencia trifásica sobre 3. Pero como el numerador está al cuadrado, ¿sí? También me queda un 3 arriba, por lo tanto, acá operando un poco, ven que esto se cancela, y me queda la U de línea trifásica sobre la potencia base trifásica, ¿sí? Entonces, de esa forma, también veo que en la impedancia obtengo, tanto con valores monofásicos o con valores trifásicos, lo mismo, ¿sí? Por último, la corriente, haciendo el mismo reemplazo que veníamos haciendo hasta ahora, como es potencia sobre tensión, acá sí voy a tener 1 sobre 3, o sea, la potencia monofásica, es sobre 3, y la tensión de fase a la tensión de línea es V de línea sobre raíz de 3, por lo tanto, acá sí me queda algo distinto de 1, que raíz de 3 sobre 3, que es lo mismo que 1 sobre raíz de 3, por lo tanto, en la corriente, fíjense que, tengo que tener cuidado, si estoy trabajando con valores monofásicos o trifásicos, para calcular el valor base, porque tengo que afectarlo con raíz de 3, si lo estoy haciendo con valores trifásicos. Por lo tanto, como resumen, para hacer, o para calcular la tensión, la potencia y la impedancia base, puedo utilizar tanto la forma monofásica como la trifásica, pero cuando trabajo con corriente, tengo que tener cuidado que estoy utilizando para afectarlo por esa raíz de 3 que ven, que estamos viendo ahí, en caso de utilizar la forma trifásica. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, no, por ahora no. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, entonces acá le dejamos un cuadro con valores ya establecidos o calculados, que se utilizan de base en el SADI, ¿no? En otro sistema. Siempre la potencia base trifásica son 100 MVA. Las tensiones, dependiendo del nivel de tensión, usamos las normalizadas en cada nivel de tensión como nominales, ¿sí? La usamos como base, en este caso en kilovol, y para cada nivel de tensión, acá pueden ver que se calcula, o está calculado un valor de corriente y un valor de impedancia, ¿sí? Entonces, si algún ejercicio o trabajo práctico van a utilizar algún nivel de tensión de esto que estamos viendo, pueden directamente utilizar estos valores que están en el cuadro, ¿sí? Van a ver seguramente los trabajos prácticos que estemos en 500 kV, estos valores por ahí suenan familiares, ¿sí? 100, 500, 2500, y la corriente 115,47. Bien, acá, como se ve, a medida que baja el nivel de tensión, el valor de impedancia baja, y el valor de corriente sube. ¿sí? Bien, esto es lo que utilizaremos como base para hacer los ejercicios. Si aparece o se pide en algún ejercicio una tensión distinta, utilizar una tensión base distinta, habrá que hacer la cuenta, ¿sí? Como vimos antes, y hallar los valores base correspondientes a esa tensión y a esa potencia. en general la potencia suele ser 100 y 9 grados siempre, ¿sí? Bien, y a veces lo que necesitamos hacer es un cambio de base porque estamos justamente trabajando con valores de tensión, por ejemplo, o de otra magnitud que están en una base que no me sirve, ¿sí? Entonces, en ese caso tengo que aplicar una fórmula de cambio de base que es muy sencilla. Yo tengo una magnitud en lo que llamamos base vieja, ¿sí? X puede ser cualquier magnitud en base vieja. Para pasar esa misma magnitud a una base nueva la tengo que multiplicar por esa base vieja, ¿sí? Este valor que decimos X en base vieja sería en polonidad, ¿no? Entonces, tengo un valor adimensional en ese caso. Entonces, al multiplicarla por la magnitud de la base vieja voy a obtener el valor en la unidad correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, la tensión en vol. Valor por unidad por el valor base en vol o kilovolt me da un valor en vol y luego lo divido por el nuevo valor de la base nueva que voy a utilizar como base nueva y de esa forma logro eliminar la unidad nuevamente y pasar un valor por la unidad en una base nueva, ¿sí? Directamente es convertirlo en un valor nuevamente y dividirlo por la base nueva, ¿sí? Muy sencillo. Acá hay un ejemplo con la impedancia. Impedancia tomamos un valor de impedancia en la base vieja por la impedancia base anterior o vieja y la dividimos por la base nueva que querramos utilizar. Acá si contamos con valores de potencia y tensión y no de impedancia, reemplazando puedo ver que haciendo esta cuenta con las bases nuevas y viejas de tensión y potencia, ¿sí? multiplicando por esa impedancia en por unidad en la base vieja obtengo la impedancia en por unidad en la base nueva. ¿Estamos con esto del cambio base? Ahora lo vamos a usar seguramente para un ejemplo y para los ejercicios. Bien, entonces vamos a pasar haciendo esta introducción a ver un poquito el modelado de los sistemas de potencia en por unidad. Entonces acá tenemos un sistema sencillo con un generador un transformador una línea y una demanda ¿sí? Para con este sentido de flujo de potencia, ¿no? Entonces si queremos modelar este sistema en por unidad que es lo que generalmente para resolver los ejercicios necesitamos hacer voy a reemplazar el generador ¿sí? hago un circuito monofásico con el generador el transformador representado de esta forma puedo utilizar el modelo pi para representar la línea acá lo vamos a usar para estos ejemplos y la demanda es una directamente una impedancia ¿no? que llamamos Zc o Z de par entonces ahí tengo el sistema de potencia de arriba modelado de forma monofásica y haciendo un un pasaje reflejando esta impedancia y esta reactancia sería el transformador del secundario por ejemplo del primario ¿sí? puedo obtener este esta única reactancia que queda en el primario y el secundario me queda de esta forma ¿sí? entonces con este circuito equivalente estoy modelando el sistema eléctrico de potencia que tengo arriba de forma unifilar ¿sí? y acá nos encontramos con que el transformador es el que separa el que hace que yo tenga una base de un lado y una base del otro ¿eso por qué le parece que es? ¿por qué definimos ahí el cambio de base? porque los valores dominares son distintos para cada lado ¿qué valores? de tensión y corriente bien principalmente el de tensión ¿no? el transformador justamente es la máquina eléctrica que convierte tensiones ¿no? transforma justamente valores de tensión y los adapta a los valores que necesiten ¿sí? ya sea elevarlos o disminuirlos entonces justamente ese es el límite siempre que tengamos un transformador el límite o la frontera donde vamos a tener que cambiar de base ¿sí? lo que no cambia de base como ven acá que todo tiene subíndice 1 del lado izquierdo o en el primario y todo subíndice 2 en el lado secundario es la potencia ¿sí? eso también lo saben potencia base va a ser la misma para cualquier nivel de tensión en este caso ¿sí? ¿estamos bien? sí perfecto bueno entonces acá nos vamos a encontrar con dos formas de resolución o de modelado y esto es si las bases son coincidentes o si las bases son no coincidentes ¿sí? vamos a ver un ejemplo con las bases coincidentes ¿qué quiere decir esto? que los valores de tensión tanto el primario como el secundario en este caso de tensión del transformador por ejemplo 132 132 kilovol coinciden con los valores base ¿sí? que tenemos elegidos como base en ese caso decimos que las bases son coincidentes ¿sí? el otro caso es bases no coincidentes que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante entonces con bases coincidentes lo que lo que voy a obtener es esto que ven acá ¿sí? si yo hago el cociente de la el el número de vueltas del transformador sobre el el número de vueltas del secundario dividido la tensión base del primario sobre la tensión base del secundario voy a obtener un valor igual a 1 ¿sí? porque justamente son iguales otra forma de decirlo es lo que ven acá ¿sí? u de base del 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 trafo del primario con la del secundario es sobre la tensión base que yo utilizo en mi sistema del primario y del secundario es igual a 1 en ese caso tenemos lo que llamamos bases coincidentes entonces para hacer el modelado podemos despreciar ese transformador ideal y dibujar el circuito como lo estamos viendo ahí abajo con la tensión del generador en la base 1 siempre porque está a la izquierda del transformador y esta rectancia lo mismo ¿sí? expresada en en base 1 y de acá de acá para la derecha como todos los valores son del secundario van a estar expresados en por unidad en la base del secundario por eso dice B2 puedo eliminar el transformador circuitalmente tengo que tener cuidado en esto de las bases que no queda todo en la misma base sino que se sigue respetando lo mismo que pasaba antes a la izquierda y a la derecha del transformador cada uno con la base que le corresponde ¿sí? ¿alguna duda con el caso bases coincidentes? No profesor ahora no Bien después esto igual lo vamos a bajar a tierra un poco con con ejercicios ¿sí? un poquito más adelante pero ahora repasar un poquito estos conceptos y tener claro qué es cada cosa ¿sí? cualquier cosa van preguntando el otro caso como dijimos son bases no coincidentes ¿cuándo ocurre esto? que que hay bases no coincidentes ¿cuándo les parece que puede ocurrir? ¿alguno que se acuerde o que se le ocurra? Es cuando tenemos el cambiador de TAP Bien ese es un caso ¿sí? cuando tengo el cambiador de TAP seguramente como estamos modificando las el número de pilas ¿sí? vamos a estar cambiando la relación de transformación por lo tanto ya si el transformador tiene un TAP salvo que esté en el punto neutro o sea de tensión nominal vamos a tener una base no coincidente ¿sí? el otro caso es el caso de la realidad de fábrica vienen los transformadores con en algunos niveles de tensión con bases no coincidentes ¿sí? por un aspecto constructivo ahora vamos a ver unos ejemplos entonces en ese caso que es la mayoría de los casos ahora vamos a ver vamos a tener bases no coincidentes entonces este es el caso más habitual con el que nos vamos a encontrar salvo que en algún ejercicio nos especificen o veamos que el transformador no tiene TAP y que las bases o las tensiones que dan de datos coinciden con las que se usan de base del sistema ¿sí? en caso de bases no coincidentes entonces nos va a pasar esto ¿no? el análisis que hicimos antes para este cociente va a ser distinto de 1 entonces cuando es distinto de 1 ya no puedo eliminar el transformador como lo habíamos hecho antes sino que lo tengo que considerar acá en el medio ¿sí? me queda como ven acá dibujado y estos parámetros si están iguales ¿sí? los de la izquierda con base 1 y los de la derecha con base 2 todo ¿no? la línea la carga y el transformador en este caso no lo puedo eliminar lo que sí voy a tener que hacer es reemplazarlo circuitalmente para para estudiarlo para hacer el análisis ¿no? bien entonces ¿cómo procedemos a hacer este este reemplazo para bases no coincidentes? hay dos formas uno es reemplazarlo por un modelo pi equivalente que es parecido al de la línea pero en este caso es del transformador ¿sí? y esta parte o este sector del circuito lo voy a reemplazar básicamente por un esquema parecido al que tengo en la línea pero con impedancias ¿sí? estas impedancias las voy a llamar Zp0 a la que está en Jun del lado primario Zs0 a la que está en Jun del lado secundario y a la que está en serie entre el primario y secundario la llamo Zps ¿no? Z primario secundario entonces de esta forma puedo circuitalmente reemplazar esto que tengo acá por un circuito pi equivalente del transformador donde estos parámetros los voy a tener que calcular y ahora vamos a ver cómo ¿sí? entonces yo tengo dos opciones una vez nosotros ya asumimos esta reactancia en el primario ¿sí? con la base del primario porque se acuerdan que inicialmente reflejamos la reactancia del secundario del primario y la eliminamos la agrupamos en una sola que nos queda en el primario pero nos puede pasar también que esto nos quede del otro lado ¿sí? o sea que pasemos la del primario y el secundario y esto porque depende de donde esté el cambiador de tomas del transformador si yo tengo el cambiador de tomas en el secundario ¿sí? la reactancia equivalente o total la voy a pasar al primario siempre tiene que quedar del otro lado del cambiador de tomas ¿sí? entonces si tengo justamente el el RDC cambiador de tomas en el primario voy a tener que estar en esta configuración con la X total del otro lado o del lado secundario ¿sí? entonces vamos a analizar o a ver cómo se calculan para ambos casos ¿sí? para el caso primario y para el caso que la reactancia total esté en el secundario entonces para llegar a este circuito tomando el caso 1 las fórmulas son las que ven acá ya las deberían haber visto en la teoría por eso solo las mostramos básicamente se toma esta reactancia calculada o representada en base 1 y se la afecta por un coeficiente que se calcula en función de T T que es esto que vimos acá antes ¿no? que en este caso nos debería dar distinto de 1 por eso tenemos que hacer esta cuenta entonces fíjense haciendo esta relación y calculándote en primer lugar luego lo voy reemplazando en cada una de estas 13 ecuaciones que ven 1 sobre T 1 sobre 1 menos T y 1 sobre T cuadrado menos T multiplicado por esa XT en base 1 voy a obtener estos 3 estas 3 magnitudes que la voy a utilizar para la representación del transformador en el modelo pi equivalente ¿sí? y si utilizo el otro el otro circuito o con la restancia total en el secundario con base 2 tengo que utilizar estas otras ecuaciones que ven acá ¿sí? acá en vez de 1 sobre T es T en vez de T 1 sobre 1 menos T es T cuadrado sobre 1 menos T y en vez de 1 sobre T cuadrado menos T voy a tener T sobre T menos 1 siempre multiplicándola por la restancia ¿sí? en la base que yo la tengo ¿estamos? esta es la forma de calcular este este modelo pi equivalente en un transformador de bases no coincidentes ¿sí? estas ecuaciones se las tienen que acordar o tener a mano a la hora de resolver el ejercicio ¿sí? ¿alguna duda o consulta sobre esto? por ahora todo bien bueno gracias bien vamos al otro caso entonces que sería en vez de reemplazar el transformador cuando es cuando tiene bases no coincidentes por un modelo pi equivalente lo que hacemos es adaptar esas tensiones a partir de transformadores de cambio de base adaptar las bases sería esto ¿no? entonces voy a tener que a esa reactancia total que me quedó una base que vamos a llamar base de transformador prima ahora le tengo que agregar dos transformadores uno de cada lado para hacer esta adaptación justamente ¿no? entonces en el primer caso en el primer transformador que voy a agregar voy a tener una frontera cada vez que tengo un trafo dijimos que hay una frontera de bases ¿sí? donde voy a tener una tensión que llamamos bt prima que es la de base del transformador como ven acá abajo y del otro lado del primario de este transformador nuevo que agregamos voy a tener una tensión base en la base del primario ¿no? o del sistema uno ¿sí? entonces acá tengo una frontera con b1 en base a 1 y b1 en bt prima ¿sí? lo que yo quiero hacer es pasar la de la base del transformador de la b1 bt prima ¿sí? a la b1 en base a 1 en base del sistema 1 ¿sí? ¿cómo hago esto? bueno de la forma que vimos en el cambio de base ¿sí? si recuerdan esta es la expresión del cambio de base entonces esta tensión que yo la tengo como una tensión en base del transformador prima estamos llamando la pasamos a la base del sistema 1 multiplicándola por la tensión utilizada como base del transformador prima sobre la tensión base del sistema 1 ¿sí? hago un cambio de base y tengo y tengo este valor en por unidad que tengo como tensión 1 en una tensión en base del sistema ¿sí? esto es para hacer justamente una base no coincidente volverla o adaptarla a una base del sistema ¿sí? y esto si se fijan Vt prima sobre V1 es ¿qué cosa? A1 ¿sí? en realidad claro Vt prima sobre A1 concluimos que es A1 ¿por qué? porque la tensión sigue acá ¿no? de esta presión que está en los extremos ¿no? despejo A1 A1 tengo que pasar esto dividiendo y me queda la tensión 1 en base 1 que es la de este lado la del primario sobre la tensión 1 en base de prima que es la del secundario o sea 1 sobre 2 ¿sí? de esa forma obtengo la relación de transformación sería 1 A1 ¿sí? y esto viendo en esta ecuación concluimos que A1 es igual a Vt prima sobre V1 aclaramos esto porque a veces confunde porque si yo veo esto sería tensión secundaria sobre primaria ¿no? U20 prima está en este lado en el secundario sobre U M1 está en el primario ¿se entiende? ustedes tienen que tener claro que tienen que utilizar esta expresión como para el cambio de base ¿sí? y utilizar como relación o A1 lo que ya lo conocemos como relación de transformación que es primario sobre secundario ¿sí? V1 en base 1 sobre V1 en Vt prima ¿estamos? si agregamos el otro transformador nos pasa lo mismo de nuevo tenemos una frontera con la base del sistema 2 que es lo que está a la izquierda ¿sí? y la base del transformador prima del otro lado entonces con el mismo análisis lo que queremos hacer es pasar la tensión en base 2 del sistema a la a V2 Vt prima ¿sí? para este lado entonces usamos el valor que tenemos de tensión de la base 2 lo multiplicamos por esa misma base y lo dividimos por la nueva base que es la Vt prima de esa forma obtenemos V2 que es la tensión 2 en la base del transformador prima ¿sí? lo mismo haciendo el mismo análisis no acá nos queda V2 en base 2 por A2 ¿sí? que es la la relación de transformación del transformador que agregamos a la izquierda ¿sí? bien ¿hay alguna duda con esto para hacer el cambio de bases con dos transformadores para bases no coincidentes? no sé Lucas si querés hacer una aclaración acá de algo que no se ha dicho no, nada solo que acá presten mucha atención porque un error común en los parciales en los finales es no calcular bien las relaciones de transformación de los trafos de cambio de base en los ejercicios pueden utilizar tanto el modelo pi del transformador o los transformadores de cambio de base les tiene que dar exactamente lo mismo la elección del modelo es dependiendo de cual de los dos métodos les guste los dos tienen sus ventajas y desventajas pero tiene que dar lo mismo lo vamos a ver ahora en un ejemplo después bien exacto ahora cuando veamos los ejercicios por ahí utilizando estas expresiones que se van a dar por sabías o vistas por ahí entendemos un poquito mejor el mecanismo lo importante es que el método que utilicemos seamos prolijos y nos acordemos tanto en el anterior del modelo pi de las expresiones que no le pifiemos en lo que es la cuenta y en este caso también para hacer el cambio de base ser prolijo con las relaciones de transformación de un transformador y el otro bien dijimos que había dos casos de de base no coincidente uno era las una era las relaciones de transformas de los transformadores de la realidad ahí tenemos como ven ejemplos de la realidad que vamos a ver un poquito más tarde algunas imágenes de chapas de transformadores que son los datos o las tensiones nominales especificadas en cada máquina por ejemplo acá tenemos un transformador 220 138 13,2 vemos que lo que está en negro de color negro coincide con tensiones nominales del sistema que dijimos que íbamos a utilizar las tensiones nominales justamente que conocemos de los niveles de tensión entonces acá en este caso el que está en rojo es el que es distinto de la nominal del sistema y esto es un caso muy típico de un transformador de 220 132 13,2 que venga con el bobinado de 132 con esta tensión nominal entonces fíjense que en este caso y en los que están debajo en la mayoría de las veces hay uno o dos bobinados que no cumplen o que no tienen la tensión nominal coincidente con la base del sistema con la base que usamos para el sistema en este caso hay dos también 34,5 en vez de 33 y 13,8 en vez de 13,2 siempre va a haber alguna que sí pero otra que entonces como vemos acá en la realidad ahora vamos a ver alguna imagen vamos a tener que hacer alguna de los dos métodos de bases no coincidentes para hacer los cálculos y reemplazar ese transformador bien el otro caso era el computador bajo carga acá hay algunas diapositivas seguramente ustedes vieron en máquinas lo que es un computador bajo carga o el TAP que llamamos esto son vamos a hacer un pequeño repasito de algunas cosas así nos queda más claro lo que es este cambiador de tomas o como está construido orientado al sistema de potencia fíjense distintas formas de llamarlo aparte de TAP también lo pueden ver como CBC o computador bajo carga regulador bajo carga RBC CTBC conmutador de tomas bajo carga o OLTP que es Onload Tap Changer otra forma de verlo como para que si vemos en un plano o en algún lado que nos aparece esto sepamos familiarizados con la denominación de este cambiador de tomas que esto es bajo carga como ven en todos los casos el RBC siempre es bajo carga existen algunos que no son bajo carga que básicamente hay que desconectar el transformador o que quede sin tensión para poder cambiar de punto de toma para conmutar sin carga justamente este que debemos saber es el bajo carga la relación de transformación que conocemos ahí tenemos la expresión para el caso del transformador ideal el objetivo es modificar a partir de variar la relación entre espiras lograr un cambio en la tensión si no lo tenemos vamos a tener una tensión en el primario y otra en el secundario fijas ahora muchas veces uno dice la tensión en el primario fija en el secundario fija esto no se da porque en un sistema de potencia los parámetros varían y yo puedo tener un transformador que no tiene RBC puedo tener tensiones variables pero no variables como yo quiero sino variables con respecto a como varían las magnitudes en el sistema no es que el transformador 132 132 va a tener siempre esos valores de tensión ojalá estaría buenísimo pero no entonces vamos a necesitar para adaptar las tensiones en general en el secundario en base a las variaciones o fluctuaciones que yo tengo en el primario de mi sistema de potencia un cambiador de tomas que en general suele estar en los transformadores bajo carga porque no se puede prescindir de ese trafo o sacar de servicio para hacer un cambio cuando la demanda está en servicio estaría bueno también poder hacerlo tener los transformadores duplicados y poder sacar un trafo y dejar otro pero pero no no eso no ocurre entonces este cambiar de toma básicamente es una necesidad y la mayoría de los transformadores del sistema lo tienen pueden ser locales o telecomandados todavía existen muchos que son locales que tiene que ir el técnico a la estación a partir de un llamado a cambiar el TAP o el regulador bajo carga localmente pero hay muchos también o la mayoría están telecomandados en el centro de control uno haciendo clic en el equipo puede modificarlos juntos y de esa forma a distancia va cambiando justamente la tensión necesaria en el secundario ¿no? bien ¿qué características tiene un RBC? ahí hay algún dibujito ¿si? puede funcionar en manual o en automático esto es interesante con una consigna de tensión definida no solo se puede cambiar a mano sino que dejándole una consigna de tensión en barras del secundario este a partir de un diagrama de bloques que ahora vamos a ver muy básico va adaptando la tensión ¿si? cuando hay un delta en base a la consigna actúa y baja o sube tensión para mantener la tensión en el secundario deseada ¿si? o seteada entonces de esta forma nos independizamos de estar atentos al telecomando en caso de que un valor se vaya de rango ¿no? esto es muy interesante para sobre todo en sistemas complejos ¿no? donde uno no puede estar atento al mismo tiempo de todos los transformadores a la vez de todos modos en los sistemas de escada existen alarmas ¿no? o sea que tampoco es que tengo que estar entrando a todas las estaciones transformadoras y mirando como están las tensiones sino que si alguna tensión se va de rango seguramente suene una alarma en el tablero y yo pueda ir y actuar en consecuencia entrar en esa estación y actuar a distancia en consecuencia pero de todos modos si si pasa eso en muchos lugares a la vez es complicado entonces el RBC automático es una excelente solución puede ser que lo tenga y que no funcione por alguna razón pero en general se trata de ser un desperfecto se trata de reparar rápido y y y tratar de que funcione siempre en automático ¿sí? hay algunos casos particulares donde no se los usan automáticos que es cuando se hace un paralelo de transformadores o bueno algunos casos operativos muy muy puntuales donde existe el peligro que si está automático un transformador baje y el otro suba y se vayan a los extremos y ocurre algún problema ¿no? me queda sin margen de regulación entonces pero en general si cada trafo lleva una barra en particular o una demanda suele estar en automático ¿sí? bien tiene una regulación de tensión lenta esto es porque tiene un motor internamente para cambiar esa posición ahora vamos a ver entonces primero tiene que cargar ese 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 motor perdón tiene un resorte ¿sí? que es lo que hace una conmutación rápida ¿por qué queremos una conmutación rápida? porque en esa conmutación ocurre un una chispa ¿no? en toda en toda conmutación hay hay un algo indeseado que es justamente ese ese esa luz ¿sí? o ese cambio de corriente que va a hacer que que se puedan devastar los 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 puntos ¿no? entonces esa conmutación hay que hacerla lo más rápido posible para que el movimiento sea sea casi instantáneo ¿no? y que no ocurra ese esa chispa ¿no? o ese esa conmutación que ocurre entonces para esto se utiliza un resorte y ese resorte una vez que conmuta se descargó ¿sí? entonces hay un motor que lo carga y esa carga del resorte tensionarlo de vuelta para poder generar otro cambio lleva unos algunos minutos en algunos casos ¿no? hay algunos más rápidos otros más lentos depende de la tecnología pero puede llevar hasta minutos entonces decimos que esa regulación de tensión es lenta ¿por qué nos importa la velocidad? y porque muchas veces en un colapso de tensión o en un en un caso que perdimos en nuestro sistema de potencia algún elemento regulador de tensión ¿sí? se nos cae mucho la tensión en una barra y lo que desearíamos es pasar del punto cero al punto cinco o menos cinco de golpe para ir a la tensión que queremos bueno esto no se puede es una tensión una regulación lenta ¿sí? en general para evitar este estas estas chispas en el en el cambio de 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 punto cuando cambiamos el tap está está sumergido en aceite ¿no? lo mismo que el transformador tiene una cuba ¿sí? y este cambiador de toma se encuentra sumergido en esa cuba con aceite ¿sí? como dice acá un compartimento estanco y obviamente son aceites independientes el de el transformador que el del RBC también tiene una protección bujol igual que el transformador porque si tiene una falla interna el RBC en sus contactos o lo que sea va a ocurrir esto que pasa con el bujol ¿no? ante algún burbujeo haya una señal de falla entonces actúa el rey de bujol y desconecta la máquina ¿no? entonces también van a ver que puede existir en los transformadores de potencia un bujol para el trafo y otro bujol para el RBC es un bujol chiquitito que ahí ahora lo vamos a ver en una foto seguramente ¿sí? y se puede hacer el cambio en forma manual a partir de una manivela esto quiere decir que si no funciona el comando ya sea local o a distancia del centro control para cambiar el tap se puede ir localmente a este tablero que ven acá ¿sí? se abre esta tapa ahora vamos a ver una foto y hay como un agujerito donde uno con la manija con una manija que está acá adosada la saca la coloca ahí en ese agujero y le empieza a dar a manija ¿sí? para tensionar el resorte eso pasa cuando se quema el motor o no funciona el motor o lo que sea para conmutar créanme que son 500.000 vueltas y no es algo que al técnico de estación le guste hacer ¿no? porque tiene que hacer mucha fuerza y aparte para lograr un cambio solo de tap no, si está minutos si, minutos pero mucho más minutos que el motor créanme bien esas son algunas características de lo que es el RBC acá tenemos algunas fotos ¿sí? de un transformador desencubado o a punto de encubarse de lo que sería el RBC ¿no? tiene esta forma estas son las conexiones que lleva a los bornes del transformador y acá adentro hay como un tambor ahora vamos a ver un despiece donde al ir girando se van cortocircuitando distintas porciones del bobinado que es el que viene de acá ¿sí? al RBC y de esa forma se logra la adaptación de la tensión acá vemos un caso un poquito más que se ve un poquito mejor las salidas de los de los bobinados intermedios al RBC ¿sí? otro trafo desencubado acá hay otro pero bueno el RBC tiene esta forma y forma parte del transformador muy típico en un sistema de potencia acá no sé si se está metiendo o sacando acá se ve la cuba seguramente metiendo porque si no estaría un poquito más sucio esto ¿no? ahí no estaría separado ¿no Leo? el aceite del transformador está todo bien tiene una cuba aparte lo que pasa acá no se ve acá no se ve el detalle pero suele estar en una cuba aparte porque si no no sabe si que falló el RBC o el transformador ante una actuación de Wuhan suele estar en una cuba aparte bien algo más algún detalle más acá pero bueno cualquier cosa me van me van preguntando un esquemita típico es este de acá donde se ve el cambiador de tomas que es esto que está acá ya lo reconocen el tablero este que les decía donde está el motor ¿sí? este es el bujol del la protección del del RBC como ven es independiente es otro bujol que el que tiene el transformador que estaría de este lado y esto va siempre al tanque de expansión o al o a lo que se llama conservador de aceite también que siempre tiene un nivel necesario para justamente tener un margen para la dilatación o contracción del aceite a partir de los cambios de temperatura también también tiene una especie de toma donde se puede ver o analizar a través de sílica gel o lo que sea como está el gas o el aceite del transformador ¿sí? si este año podemos lograr una visita a la T6 y ahí en en la en la sede metro de de Transenere está la el laboratorio de aceites justo en el laboratorio químico de la metro donde se realizan aceites y gases de transformadores así que estaría buenísimo si matriando a fin de año se puede realizar esa esa visita que durante la pandemia se hizo varias veces y y ver un poquito más en detalle estas estas cosas ¿sí? bien el principio de funcionamiento es muy muy sencillo ¿no? bien lo que quiero detener mucho tiene en sus partes internas un conmutador ¿sí? que va girando y esto cuando gira lo que va haciendo es cortocircuitando algunos algunos extremos de bobina logrando así mayor o considerar mayor o menor vueltas en el bobinado que se está conmutando ¿no? entonces lo que sí vamos a ver acá es como un como un contacto de preinserción para que este cambio ¿sí? el arco que se genera no el chispazo ese que hablábamos no haga no sea tan brusco ¿no? entonces entre la velocidad y unos contactos de preinserción hace que el arco este disminuido ¿no? acá otro otro detalle acá se ven esto con unos resistores de preinserción y la secuencia de cambio la pueden ver acá en este en este gráfico selectivo ¿sí? que va pasando de un lugar a otro y va eligiendo o cortocircuitando distintas quinto valor de despira donde el transformador justamente va adaptando su nivel de tensión el diagrama de bloques que mencionamos antes básicamente a partir de una consigna ¿sí? pasa por el 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 y actúa sobre el transformador transformador lo que hace es tomar el 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 automatismo lo que hace es tomar mediciones ¿sí? hacer una especie de compensación interna y tomar este valor nominal que que tenemos con el de referencia compara y actúa sobre el de referencia va a ser igual a la ecuación pero no tiene mucho sentido analizarla pero como ustedes saben a partir de una referencia toma el margen que tenga y actúa adaptando la atención nuevamente un despiece que les comenté es el que ven acá donde un dibujo bastante antiguo pero se ve bien cada parte creo que acá en la presentación lo traté de dejar lo más clarito posible no se veía bien pero más o menos ustedes pueden ver acá qué parte de cada cosa por si le da curiosidad como está formado y acá se ve lo que les decía antes el motor que se descarga el resorte y por acá está el agujerito para la manivela creo que es uno de estos entonces acá hay un perligo térmico del motor creo que este es el agujero de la manija no era un nivel y acá hay un está el indicador no sé si van a ver está el numerito 17 quiere decir que está en la posición 17 el cambiador de tomas y esto si está operativo o no aparte de un indicador bien por último cómo se utiliza este RDC en la operación algunas cositas ya dije ya mencioné se suele hacer en los sistemas de potencia una regulación siempre automática preferentemente ¿no? mientras funcione y se pueda una regulación automática según una consigna determinada que puede estar dada por un nivel de tensión a respetar ustedes saben y ya vamos a ver durante toda la materia que la tensión se suele mantener en una banda y esa banda no se puede pasar entonces se suele utilizar el valor nominal como consigna o alguno que el cliente que esté abajo nos exija o nos pida eso suele pasar porque por ejemplo un trafo yo estoy en una compañía de transmisión ¿no? entonces mi transformador es 132 3C2 y en 3C2 tengo lo que se llama un punto de conexión con distribuidoras o cooperativas ¿no? bien esa cooperativa o distribuidora aguas abajo en su red que yo no la veo tiene también transformadores ¿no? muchas veces esos transformadores también tienen regulador de tensión pero muchas veces no entonces ante una alta demanda si ellos no pueden regular tensión en su red aguas abajo van a querer que la regule yo aguas arriba ¿sí? y muchas veces las tensiones ya de por sí son bajas entonces las consignas que se pueden que se suelen tener son un poquito por encima de las nominales para no tener calidad de tensión altas y valores no permitidos no permitidos en los extremos de los usuarios ¿no? esa es la idea y nuestra otra utilización es el funcionamiento conjunto en conexión de equipamiento o compensación ¿no? cuando el transformador está conectado en una barra donde hay un elemento de compensación ya sea reactor o capacitor puede actuar en conjunto para regular la tensión ¿no? sabemos que estos equipos son o no y lo que hace el regulador de tensión es absorber las diferencias ¿no? esa es la idea de este punto ayuda ante sobrecargas en el transformador esto es un caso muy particular de operación porque dependiendo del tipo de carga si tengo una carga que es una carga con características de impedancia voy a voy a tener ¿se acuerdan? bueno algunas veces habrán visto que cuando hay baja tensión baja la luz ¿no? esas son cargas de impedancia constante donde si bajamos la tensión baja la intensidad por ejemplo lumínica ¿no? entonces de esa forma si yo si me doy cuenta que hay baja tensión porque bajó la intensidad lumínica quiere decir que bajó la corriente que está absorbiendo esa lámpara también ¿no? por eso ilumina menos entonces si bajó la corriente que ilumina esa lámpara y yo tengo 100 lámparas voy a estar tomando menos corriente de la red entonces una estrategia que no se usa siempre pero cuando las papas queman se usa es que en los transformadores se baja la tensión como en el RBC para bajar un poco la carga ¿eh? eso se suele hacer en media tensión entonces de esa forma si yo tengo el transformador sobrecargado en vez de cortar demanda lo que hago es bajar un poco la tensión por ahí en la iluminación no se llega a ver porque no es bajarla tanto sino unos puntos pero saco el trafo de la sobrecarga ¿no? evitando cortes esa es una estrategia de operación después direccionamiento de reactivo en la red ¿no? si yo tengo diferentes tensiones en la red ya vimos en las clases anteriores que el reactivo va a ir de lugares de menor tensión a lugares de mayor tensión ¿no? sube la tensión del nodo en el que se inyecta entonces esto a veces se usa de estrategia para direccionar potencia reactiva o sea si yo tengo dos barras si quiero que la potencia reactiva circule hacia un lado porque la quiero inyectar en otro sistema puedo modificar las tensiones a partir del RBC en los transformadores ponernos en las barras de los extremos y direccionar el flujo de potencia hasta cierto lugar eso se hace por ejemplo en la eteva guía blanca con las tensiones y el reactivo para que vaya hacia hacia el lado de 500 kV ¿no? bueno algo muy específico pero fíjense que no es solo adaptar tensiones sino que operativamente soluciona un montón de inconvenientes ¿no? también el colapso de tensión es un elemento clave para poder estabilizar la tensión de un nodo antes que se vaya al colapso ¿no? creo que suele pasar bastante en área NEA en momentos de alta demanda ¿sí? y después esto sí es fundamental para poner transformadores en paralelo ¿sí? hay que poner lo que se llama puntos equivalentes o sea en la misma tensión ¿se acuerdan? era una de las condiciones de paralelo de trafos y eso se hace desde el centro de control por ejemplo actuando sobre el RBC o localmente pero se actúa sobre sobre el RBC y se pone los dos transformadores que se quieren poner en paralelo en lo que se llaman puntos equivalentes ¿sí? los puntos que dan la misma tensión en el secundario entonces también se utiliza muy a menudo para justamente este tipo de maniobras en la red ¿sí? ¿alguna duda o consulta o comentario sobre reguladores bajo carga? ¿sí? 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 por ahí no tenga mucho que ver con este tema que estábamos viendo pero está bueno nos pareció interesante meterlo acá ya que hablábamos del RBC y el TAP y nos vamos a encontrar con ellos en los ejercicios sepamos para qué sirve en la realidad siempre tratando de hacer esta materia más real ¿no? bien por último esto que les mencionaba de la chapa de los transformadores ¿no? también para que nos crean lo que les decimos fíjense en las chapas por ejemplo es un transformador Faraday 220 132 132 digo las tensiones de la barra ¿no? fíjense que las nominales del trafo son 220 138 y 13,2 en lo que sería el primer ejemplo que vimos ¿no? donde la tensión en el secundario en este caso de media tensión para este trafo no es de base no coincidente ¿no? con la del sistema y también vemos en esta chapa lo que serían los puntos ¿sí? del cambiador de tomas en general tenemos el punto 0 o K que se llama y suele haber aparte de este punto central 22 puntos ¿sí? o sea 11 para arriba y 11 para abajo como ven acá acá está para cada posición del selector ¿sí? o cada marcación asociada ¿qué nivel de tensión va a tener el mismo? ¿no? esto está hecho con la tensión nominal secundaria al mover el tab cuánto tendría que tener en el primario ¿no? esa es la forma de lectura de la de la tabla esta ¿no? o sea para yo tener la tensión nominal en el secundario puesto por ejemplo en este punto el punto más 7 tengo que tener en el primario esta tensión en la red ¿no? en 220 tengo que tener 235,4 ¿se entienden? esa es la forma de lectura pero básicamente como se utiliza esto se va cambiando el cambiador de tomas y se va viendo en la medición cuánto va dando ¿no? nadie entra a esta tabla a hacer a hacer ninguna cuenta pero para que vean cómo vienen los transformadores especificado el cambiador de tomas que vimos recién bien otro ejemplo otro trafo acá tienen uno que es de 132,33 donde se ve que en el primario tenemos la tensión nominal pero en el secundario perdón coincidente con la base del sistema pero en secundario y terciario tienen valores distintos ¿no? otro detalle que vemos acá que dice 132 más menos 10 y 345 más menos 2 esto es porque tiene la posibilidad de regulación de tensión y en el primario y en el secundario ¿sí? y acá está el porcentaje que baja o que sube cada punto que toquemos del cambiador de tomas ¿no? pero fíjense en este caso hay una hay una diferencia que uno es bajo carga como dice acá abajo chiquito el conmutador de alta es bajo carga el conmutador de media es sin tensión o sea no es bajo carga si le quiero cambiar algún punto tengo que desconectar la máquina ¿sí? sacarla de servicio de esta forma puedo también adaptar el secundario pero no es bajo carga esto lo puedo hacer con el transformador en servicio a partir del conmutador de tomas ¿de qué lado suele ir el tap en un transformador? ¿se acuerdan? así tomo un poquito de agua de paso vimos que va en el primario porque maneja corrientes más chicas sí bien está perfecto en realidad se dice que va del lado de alta tensión porque a veces el primario y el secundario cambia ¿no? depende si es elevador o reductor del transformador siempre va del lado de mayor tensión como voy a decir porque maneja menos corriente ¿no? ante ese cambio que dijimos de la conmutación el arco va a ser mayor cuanto mayor sea la corriente entonces queremos que sea lo menor posible entonces va constructivamente en el primario o en el de mayor tensión en el caso de un reductor ¿no? bien otro ejemplo ahí lo vemos al amigo que sacó la foto también con la campera de Trasva el que la conoce ya la va a detectar rápido otro caso de un trafo que es un trafo tan bragado este con relación de transformación 132 nominal del primario coincidente de base coincidente y secundario y terciario con base no coincidente ¿no? acá tienen la posición del CBC acá ven que se llama CBC en vez de RBC por eso la aclaración del principio y también tienen en el secundario una posibilidad de conmutación pero como ven acá sin tensión ¿no? llega a ver ahí que dice sin tensión bien y algunos ejemplos más de transformadores acá tenemos lo mismo ¿no? primario secundario y terciario con la misma tensión pero con valores que son de bases no coincidentes con la del sistema acá tenemos el conmutador bajo carga o regulador bajo carga ¿sí? lo mismo empezado de la misma forma del punto 1 el 36 por lo que veo acá y por último otro trafo un poquito más viejo ¿sí? de de la SIAM donde tenemos este trafo 66-33 pero el secundario 66-33-13-2 pero el secundario y terciario no coinciden con la base del sistema ¿sí? y lo mismo acá se puede regular tensión en el primario y en el de media tensión también ¿sí? ahí están los 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 en cada una de las de las chapas ¿sí? bien y eso es todo ¿quedó alguna duda? consulta, comentario? no, por mi parte no pasa bien entonces pasemos entonces a a la próxima presentación así vamos viendo un poquito materializando esto que estuvimos charlando en la primera parte en ejercicio ¿no? y en algunos ejemplos Lucas si querés presentar dale ya dejé de presentar ahí arranco dale ahí se vea cuando se vea ahí se vea ¿no se vea? ah perfecto buen día lo que vamos a ver ahora es la aplicación del método por unidad que repasamos recién con Leo y el objetivo de esta clase es ya practicar cómo trabajar en un método por unidad donde no tenemos unidad en los valores y acostumbrarnos a trabajar con potencia y tensión en vez de utilizar corriente en los sistemas en todo lo que es sistemas en alta tensión se suele hablar siempre de tensiones y potencias casi nunca se habla de de la corriente que pasa por los elementos entonces tenemos que ir acostumbrándonos a trabajar con tensiones y potencia en vez de con corriente y como dijo Leo para trabajar con las para confeccionar las bases lo único necesario es conocer de vuelta tensión y potencia para poder empezar vamos a tener que hacer una convención del signo que le vamos a asignar a la potencia ya que si vamos a utilizar potencia en vez de corriente tenemos que darle un sentido de circulación también para poder hacer los cálculos de caída de tensión en un circuito para eso la convención que vamos a utilizar es que la potencia tanto activa como reactiva que sale de una barra se la va a tomar como negativa mientras que la potencia activa o reactiva que entra en una barra se la va a tomar como positiva de vuelta si sale es negativa si entra es positiva ¿por qué se tiene que hacer esta distinción? porque por ejemplo si yo conozco tensión potencia activa y reactiva en el nodo 1 yo puedo calcular la tensión en el nodo 2 de la siguiente forma la tensión del nodo 2 es la tensión de la barra 1 más la caída de tensión y esta caída de tensión a la corriente la puedo reemplazar como la potencia sobre la tensión todo conjugado y a esta potencia le tengo que asignar el sentido que tendría la corriente y bajo nuestra convención sería negativa y con el conjugado se cambiaría solo el signo de la potencia reactiva de forma tal de que conociendo la tensión y la potencia puedo calcular la tensión que tendría en la barra 2 debido a la caída que hay en la impedancia serie que une las mismas esto es si yo voy de 1 a 2 pero si arranco en el otro extremo puedo hacer la misma cuenta conociendo la tensión 2 la potencia P y Q de la barra 2 también puedo calcular la tensión en la barra 1 utilizando una expresión muy parecida a la anterior que vimos lo único que cambia es que parto de la barra 2 y viajo hacia la 1 y cambia el sentido el signo de la potencia activa y reactiva donde ahora como es entrante es positiva y lo único que cambia es que el conjugado me cambia el signo a la parte imaginaria si vemos la ecuación que planteamos es la misma lo único que cambia es que este término está de un lado o del otro dependiendo de de qué nodo parto y a qué nodo voy esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para calcular cómo va variando la tensión a medida que vamos avanzando en un sistema y también a medida que va se va trasladando la potencia activa y reactiva a lo largo de los sistemas que vamos a analizar por otro lado a medida que viaje la potencia activa y reactiva por el sistema va a ir generando pérdidas en los elementos serie y en los elementos junto o paralelo para calcular las pérdidas en los elementos serie la ecuación que usábamos en electrotecnia 1 era la impedancia por el módulo de la corriente al cuadrado pero si la corriente la reemplazamos por potencias sobre tensión conjugada podemos utilizar esta ecuación para calcular las pérdidas en elementos series es el elemento serie por p al cuadrado más 4 al cuadrado sobre el módulo de la tensión al cuadrado mientras que en los elementos yunt se puede plantear algo muy parecido donde la potencia que se está perdiendo en este elemento yunt es tensión por corriente conjugada donde la corriente la puede expresar como u por i y trabajando quedamos en que la potencia que está consumiendo este elemento yunt es el módulo de la tensión al cuadrado por la admitancia también conjugada y acá es muy importante que no se olviden de este conjugado porque si no el signo de la potencia reactiva que estén calculando les va a dar al revés de lo que tendría que dar si no respetan este conjugado les va a dar mal el signo de esta potencia acuérdense nunca olvidarse de este conjugado que también es un error común que suele pasar en las resoluciones que corregimos ¿qué es lo que pasa a medida que va que se va moviendo la potencia activa y reactiva a lo largo de un sistema? esto ya lo habíamos trabajado o lo habíamos hablado en la última clase práctica que fue la de modelo de líneas y compensación ¿se acuerda qué eran las conclusiones que habíamos sacado respecto a la potencia activa y reactiva en el sistema a medida que viaja por un sistema? no se acuerda nadie acá vamos a repasar lo que es si en este sistema tenemos que la potencia activa vamos a suponer que en esta reactancia está viajando potencia activa pura si esto es lo que está pasando tendríamos un fasorial de la siguiente forma donde la corriente está en fase con la tensión del lado 2 pero al pasar por un elemento inductivo la caída de tensión en este elemento inductivo está a 90 grados adelantado sobre la corriente y genera que la tensión del lado 1 sea de esta forma si acá despreciamos la leve variación del módulo lo que podemos establecer es que a medida que se mueve la potencia activa por un sistema y pasa por elementos inductivos lo que genera es que las tensiones se vayan atrasando en ángulo y esto era lo que habíamos encontrado en la clase práctica clase práctica 2 o la 3 la última que tuvimos es que hay una relación directa entre la potencia activa y el ángulo de las tensiones en los nodos por otro lado si solo viaja acá considerando que solo viaja la potencia reactiva vamos a tener vamos a tener el siguiente fase orial donde como estamos alimentando algo reactivo puro la corriente está atrasada a 90 grados con respecto a la tensión y esta corriente al pasar por otro elemento inductivo va a generar una caída de tensión adelantada a 90 grados que genera una variación en el módulo de la tensión 1 donde tiene que ser más grande y no genera ningún desfase entre las tensiones por lo tanto a medida que viaja la potencia reactiva por cualquier sistema va a generar que el módulo de la tensión vaya disminuyendo otra o la otra forma que es como lo que nombró Leo hace un rato es que la potencia reactiva viaja de módulos mayores a módulos menores en el sistema y esto también lo habíamos visto en la última clase práctica donde habíamos encontrado que trabajando sobre la potencia reactiva se puede controlar el módulo de la tensión en una línea bueno esto también pasa en el resto del sistema acuérdense potencia activa y el ángulo de la tensión están relacionados y también están relacionados la potencia reactiva con el módulo de la tensión ¿hasta acá alguna duda? va bien perfecto ¿cómo va a ser la metodología que vamos a utilizar para resolver este tipo de ejercicios así como el paso a paso que vamos a cumplir? vamos a arrancar con un sistema al cual lo vamos a tener que modelar con su representación por fase y vamos a tener en cuenta en qué nodo vamos a empezar a realizar los cálculos en este ejemplo por ejemplo tenemos todos los datos en la barra 1 donde sí o sí para poder empezar este tipo de ejercicios necesitamos conocer tensión potencia activa y reactiva de un mismo nodo ¿por qué? porque de esta forma podemos calcular la corriente que estaría circulando por esta rama y así ir trabajando sobre el sistema hacia la siguiente barra entonces conocemos los datos de partida calculamos cuáles son las pérdidas de todos los elementos shunt que están conectados a este nodo realizamos un balance de potencia ¿por qué? porque acá va a haber un nodo la corriente que circula por acá no es la misma que circula por acá porque se está derivando potencia por este lado entonces haciendo un balance de potencia podemos conocer la potencia de este lado y así calcular la corriente que está circulando por este elemento serie una vez que tenemos el balance de potencia podemos calcular la caída de tensión en la siguiente barra del sistema y después para seguir avanzando en el ejercicio tenemos que de vuelta calcular las pérdidas hacer un nuevo balance de potencia y después calcular la caída de tensión en la siguiente barra 3 y así sucesivamente tenemos que aplicar estos pasos a medida que vamos avanzando sobre un sistema radial de la barra 1 a la 2 a la 3 y así sucesivamente hasta que termine nuestro sistema esta va a ser la metodología que vamos a utilizar para resolver esta clase de ejercicios vamos a empezar con un ejercicio sencillo tenemos un transformador de 13.8 a 132 kilovol de 300 mba con una reactancia del 3% y tiene un tap puesto en la posición de más 3% y acá lo que vemos es que el sistema en realidad las nominales son 13.2 132 y 100 mba entonces podemos ver que ya de entrada el primario es no coincidente con la base del sistema y el secundario también lo es porque al estar el tap el tap lo que hace es modificar la tensión nominal del transformador y hace que ya no coincida con la de mi sistema entonces tengo no coincidente de ambos lados en este ejercicio de este ejercicio lo que sabemos es que la tensión en la barra 1 es 13.1 kilovol y que sabemos que la potencia que está viajando por este transformador en esta barra es de 200 megas activos y 80 reactivos y el objetivo es calcular cuál es la P la Q y la tensión en la barra 2 de este de este sistema que es de dos barras es un sistema sencillo para eso como primera medida tenemos que modelar el transformador este ejercicio lo vamos a resolver por los dos métodos que explicó Leo por el método del equivalente pi y por el los transformadores de cambio de base arrancando con el primer modelo al transformador lo vamos a reemplazar por un equivalente pi donde vemos que las reactancias o acá las impedancias que están dibujadas están referidas a la base del lado 1 del sistema o sea a la base de 13,2 ¿por qué? porque el TAP del transformador estaba en el lado de 132 y siempre se tiene que referir todo al lado opuesto al que está el TAP para evitar que el valor de reactancia varíe con los TAPs que eso lo lo vieron la demostración en las clases teóricas para poder obtener este modelo primero a la reactancia de datos que tenemos del transformador tenemos que pasar hacer un cambio de base de la base del transformador referido al lado primario a la base del sistema de ese lado primario para eso utilizamos la siguiente cuenta donde ven que acá tenemos los datos del trafo del primario en la parte de arriba y abajo tenemos en la base nueva los datos del sistema entonces la reactancia que era de 0,1 del trafo pasa a ser este valor en las nuevas bases y por otro lado calculamos cuál es el valor de T que en este caso el T tiene en cuenta el valor nominal del primario del trafo que no coincide con mi sistema y también el valor que no coincide del secundario porque tengo un TAP que me está modificando el 132 del secundario del trafo que en este caso el T vale 1,015 teniendo en cuenta estos dos datos calculamos las impedancias del primario del secundario y la del primero secundario y fíjense que acá ya de entrada podemos ver algo raro que una de ellas dio negativo todas son reactancias porque el transformador este no tiene no estamos considerando sus pérdidas activas pero fíjense que una de las yunt está dando negativa significa que sería en vez de una rama inductiva sería capacitiva esto es normal que pase si se acuerdan en máquinas 1 cuando trabajaban con transformadores de tres arrollamientos era normal que alguna de las reactancias del modelo dé negativa y eso está bien si da negativa hay que respetar que sea negativa porque es el valor que tiene que tener esa reactancia para poder para que el modelo pueda funcionar y darnos los valores correctos en bornes de la máquina este modelo lo que hace es internamente internamente tiene que esta reactancia ser negativa para que de bornes hacia afuera nos dé los valores correctos de cómo afectaría el transformador a mi sistema así que acá sí aceptamos que den reactancias negativas cosa contraria es si en una línea el resultado final le da una reactancia negativa tienen que saber de dónde es aceptable y dónde no los valores negativos de reactancia así que acá no se asusten si da negativa es común que la alguna de las dos de negativo teniendo ya estas reactancias podemos empezar con el segundo paso que es hacer las pérdidas y el balance de la barra 1 la barra 1 yo conozco la tensión la potencia activa y reactiva pero para poder calcular la caída de tensión en la barra 2 necesito saber cuál es la corriente de este lado por lo tanto tengo que saber cuánto se deriva por esta rama yunt como es un elemento yunt calculamos sus pérdidas que fíjense que acá está dando negativas porque esta sería una impedancia capacitiva en realidad y acá estamos respetando el signo negativo o sea estamos asumiendo que está consumiendo pero en forma negativa así que vamos a respetar eso pero nosotros sabemos que en realidad está aportando reactivo esta rama por lo tanto tenemos que hacer un nuevo balance de potencia en donde la P1' en este caso es igual a la potencia 1 porque no hay pérdidas activas en este tramo mientras que la Q1' es la potencia Q1 que estaba entrando al sistema menos lo que está consumiendo esta rama que como es negativa se va a terminar sumando por lo tanto la potencia activa no cambió pero la potencia reactiva sí pasó de ser 0.8 a ser 1.2 porque aumentó porque esta rama está aportando reactivo al sistema una vez que ya tengo el balance de potencias puedo calcular la caída de tensión de la siguiente forma fíjense que acá como la potencia está saliendo de la barra tiene que ir negativo en la ecuación y obtenemos así la tensión en la barra 2 y ahora para poder terminar el ejercicio tenemos que calcular las pérdidas en los elementos que quedan en este caso en QPS y QS0 que lo calculamos con la ecuación de pérdidas en elementos serie y pérdidas en elementos y por último tenemos que hacer el balance de potencias donde en este caso de vuelta la potencia activa no cambia porque no hay pérdidas activas en el transformador mientras que acá la Q1' que habíamos calculado parte se va a derivar en la reactancia del primario secundario otra parte se va a derivar en la reactancia del secundario y el resto va a seguir hacia la barra y se va a transportar al resto del sistema de potencia haciendo los balances encontramos estos resultados y con esto ya el ejercicio estaría resuelto ¿qué fue lo que nos dio? acá tenemos un balance del ejercicio donde arrancamos con esta tensión 0.99 por unidad y el ángulo no nos lo daba de dato pero cuando no lo da podemos darle la referencia a nosotros de poner el ángulo 0 mientras que en la barra 2 dio 0.95 con ángulo menos 4 vemos que acá en el primario estaba entrando potencia activa y reactiva y en el secundario está saliendo potencia activa y reactiva fíjense que acá el 0.8 se transformó en 0.62 de potencia reactiva ¿por qué? porque el transformador se comió 0.17 en pérdidas acá con este modelo pi para poder encontrar las pérdidas reactivas del transformador tenemos que sumar lo que se está derivando en los tres elementos las tres reactancias del modelo pi o sea hay que sumar el aporte de esta rama shunt con las pérdidas en los otros dos elementos y la suma de estas tres nos da realmente cuál es la pérdida total del transformador acá podemos hacer un análisis de los resultados que es qué pasó con la potencia activa y reactiva en función de la regla que vimos al principio acá vamos a ver cómo se movió la potencia activa y vemos que de vuelta la potencia activa se está moviendo de ángulos mayores a ángulos desfasados al moverse de izquierda a derecha la potencia activa y no sufrir ningún cambio en el medio pasamos de tener un ángulo cero a tener un ángulo atrasado de menos cuatro ¿por qué? porque la potencia activa se movió de izquierda a derecha por otro lado el traslado de la potencia reactiva generó que la tensión que era 0.99 baje a 0.95 ¿por qué bajó? porque la potencia reactiva se movió de izquierda a derecha fíjense que acá el del sistema venía a 0.8 al entrar al transformador acá hubo una parte de esta rama y acá que es lo importante que es que sobre el elemento serie la potencia reactiva viajó de izquierda a derecha por lo tanto el módulo de la tensión tuvo que bajar en el otro extremo y después acá ven el otro balance del sistema y acá pueden ver cómo se cumplieron las reglas que habíamos dicho antes la potencia activa al moverse en el sistema atrás a los ángulos la potencia reactiva baja los módulos a medida que viaja por el sistema ¿hasta acá se entendió el modelo pi del transformador? sí vamos a ver el segundo por ahora sí eso es lo bueno esperemos que ese por ahora dure hasta el parcial vamos con el segundo con la segunda forma de resolver este ejercicio vamos a utilizar ahora el modelo con los transformadores de cambio de base que explicó Leo para eso vamos a utilizar la reactancia del transformador la tenemos tenemos que hacer un cambio de base pero lo único que vamos a hacer es cambiar de la base del transformador de chapa a la base del transformador prima que explicó Leo ¿por qué le ponemos la prima? porque lo único que estamos haciendo acá es respetar las tensiones del transformador pero cambiar la potencia base la chapa del transformador va a venir casi siempre viene a menos que se diga lo contrario viene con la potencia base igual a la nominal del transformador pero el transformador no tiene la misma potencia nominal que la que nosotros utilizamos como referencia en el sistema el transformador era de 300 MVA pero en el sistema utilizamos una referencia de 100 MVA por eso la reactancia del trafo tenemos que cambiarla a la base del trafo prima ¿por qué prima? porque ajustamos la potencia base en este caso del 0,1 que tenía el trafo pasa a ser 0,033 en por unidad y ahora lo que resta es calcular los transformadores de cambio de base del primario y del secundario vamos con el primero y donde acá tenemos que plantear igual como les explicó Leo acá tenemos que plantear la ecuación de cambio de base donde sería esta la tensión del lado primario en base del sistema sería la tensión del primario del transformador que está en base del transformador por la base del transformador para pasarlo de por unidad a valor con unidad y después para volverlo a referir a una base dividiendo por la base del sistema pero si acá vemos un poquito mejor el sistema vemos que b1 en vez de 1 es el secundario y b1 vs1 es el primario entonces si esto lo pasamos a este lado quedaría primario sobre secundario significa que este término es la relación de transformación de este transformador ideal que insertamos en el sistema y en este caso da 1,045 este mismo planteo lo hacemos con la relación de transformación del segundo transformador de cambio de base donde acá en vez de poner la tensión la base del transformador hay que poner la base con el tap que estamos considerando porque con cada punto del tap estamos cambiando la tensión nominal del transformador al agregarle o sacarle espiras a la máquina entonces acá planteamos otra ecuación de cambio de base donde acá estamos pasando la tensión del secundario en base del sistema multiplicamos por la base del sistema de ese lado y dividimos por la base del transformador de acuerdo al tap o la posición del tap a la que se encuentra o la que estamos calculando y de vuelta como b2 está en el secundario b2 en base del sistema mejor dicho está en el secundario y b2 en base del tap está en el primario este término termina siendo la relación de transformación de este transformador de cambio de bases por lo tanto a2 en este sistema nos está dando 0 a 27 fíjense que acá la base del sistema es 132 pero la base del transformador es 1,03 por 132 porque estaba en la posición más 3% si el trafo hubiera estado en la posición neutra acá este transformador hubiera dado 1 y no podíamos obviar esta parte pero como está más 3 tenemos que considerarlo y ahora como ya tenemos el modelo podemos empezar a resolver el sistema en este caso podemos pasar directamente al cálculo de la caída de tensión porque no hay ningún elemento que esté consumiendo potencia de forma yunt este transformador acuérdense que son ideales no tienen pérdidas lo único que hacen es transformar tensiones de un lado al otro por lo tanto en este caso podemos plantear la ecuación de caída de tensión y fíjense que acá la planteamos dentro de los límites del transformador donde B2 en base TAP es B1 en base T1 por la reactancia del trafo por la potencia que está circulando sobre la tensión en base del transformador y acá es donde vamos a aplicar a referir de un lado al otro para en vez de trabajar con valores en la base del trafo trabajar con valores en base del sistema que son los valores que a nosotros nos interesan por lo tanto B2 en base del TAP es B2 en base del sistema por la relación de transformación porque estamos refiriendo de acá al secundario mientras que acá tenemos que referir del secundario al primario entonces la tensión en base del trafo tenemos que dividirla por la relación de transformación tanto acá como en este término este también es un error común que vemos en los parciales que es que ponen la relación de transformación en este término pero se olvidan de ponerlo acá también fíjense que como queremos calcular corriente tenemos que tener la tensión y la potencia en un mismo punto si estamos utilizando la potencia que acá es la misma porque no hay pérdidas pero utilizamos la tensión de este lado estamos calculando la corriente acá en el primario cuando nosotros la que necesitamos es la del secundario por eso tenemos que hacer bien ver que si acá estamos utilizando la tensión de un lado acá también se tiene que utilizar la misma tensión referida al mismo lado al aplicar la ecuación podemos ver cómo obtenemos ya directamente la tensión en el lado 2 del sistema con este con este término y acá lo único que nos queda hacer es calcular ahora la caída o la pérdida de potencia reactiva en la reactancia yunt que se utiliza esta ecuación donde a cada vuelta la tensión en base al trafo la tenemos que referir con los valores del sistema y por último hacemos un nuevo balance de potencia donde la potencia activa sigue siendo la misma porque no hay pérdidas activas mientras que la potencia reactiva la que le entra al transformador parte se pierde por las pérdidas y la reactancia interna del trafo y el resto sigue de largo obteniendo estos valores los resultados finales de este ejercicio son estos que terminan siendo exactamente los mismos que obtuvimos con el con el modelado con el equivalente pi solo que acá obtuvimos en forma directa la pérdida en el transformador acá de vuelta vamos a analizar cómo se movió la potencia activa y reactiva donde vemos que de vuelta la potencia activa no hay mayores complicaciones se movió de izquierda a derecha por lo tanto al moverse de izquierda a derecha la tensión de la izquierda está adelantada con respecto a la de la derecha o al revés la potencia al moverse atrasó la tensión y con respecto al traslado a la potencia reactiva acá tenemos que considerar cómo cambia la tensión de un lado y del otro dependiendo de qué base estemos viendo y podemos ver que acá de vuelta se está cumpliendo la regla porque la potencia reactiva se está moviendo del primario de la barra 1 a la barra 2 y en su viaje tanto en base del sistema como en base del transformador la tensión cayó en módulo fíjense que acá pasó de 0.99 a 0.95 y acá de 0.94 a 0.92 tanto en valores del trafo como en valores del sistema como vamos a ver más adelante en un ejercicio puede ser que no cierren los valores la regla no se verifique con los valores del sistema cuando hay transformador de cambio de base porque acá se genera una distorsión del sistema que puede ser que esta tensión no coincida con el sentido de circulación pero eso es debido a que este transformador de cambio de base está distorsionando los valores de tensión porque hay que recordar que esto en realidad si nosotros lo trabajamos con modelo pi tendría acá una reactancia yunt ficticia que estaría entregando reactivo y que puede hacer que cambie el sentido de circulación dentro del transformador pero bajo este modelo y en este caso se está verificando la regla ¿cuál es la diferencia entre ambos modelos? que eso sí lo tienen que conocer para no pifiarles que si utilizan el modelo equivalente pi tienen que utilizar la reactancia del trafo referida a la del sistema mientras que en el modelo con los transformadores de cambio de base tienen que utilizar la base del transformador corregida por potencia fíjense que no utilizan la misma base los dos modelos este modelo también lo que tiene más sencillo es que el pasaje es más rápido lo único malo es que te agrega elementos yunt en el sistema que te agrega más balance de potencia que hacer este no te agrega balance de potencia pero tal vez es un poco más complicado calcular las relaciones de transformación en ambos extremos así que los dos modelos tienen cosas a favor y en contra ambos se dan exactamente lo mismo y tienen que saber utilizar ambos en la resolución de los ejercicios ¿hasta acá alguna consulta? todo claro esto perfecto si les parece hacemos el recreo ahora nos tomamos 15 más propina volvemos ¿les parece volver y media? y si viste el primer ejercicio donde resolvimos un transformador vamos a pasar al segundo ejercicio donde tenemos una línea que está compensada en un extremo tenemos los datos de los parámetros longitudinales y transversales de la línea el dato la chapa del reactor sabemos cuál es la demanda que está entregando la línea en este nodo la tensión en el nodo 2 y sabemos que las bases del sistema son 500 kilovol y 100 MVA en este caso vamos a calcular de la barra 2 a la barra 1 vamos a ir en retroceso entonces vamos a calcular la tensión en la barra 1 las pérdidas y las pérdidas en la línea y también las potencias que están entrando a la línea para eso como primera medida tenemos que realizar el modelo de la línea donde acá vamos a utilizar el modelo pi aproximado que en general de acá en adelante vamos a utilizar siempre el modelo pi aproximado para hacer más fácil la comprensión de los ejercicios en donde primero pasamos a por unidad los datos de entrada que ya teníamos que era la tensión la potencia activa y la potencia reactiva la potencia base como es un sistema de 500 kilovol es 2500 ohm por lo tanto los parámetros de la línea hay que multiplicarlo por la longitud y dividirlo por la potencia base obteniendo estos resultados y fíjense que acá también hay otra cosa donde pueden chequear que siempre en por unidad los valores de los elementos que están conectados en serie son siempre mucho menores que los valores de los elementos que están conectados en yunt o en paralelo fíjense que acá estamos hablando de 0,00 algo o 0,00 algo y acá estamos hablando de algo directamente esto mismo pueden ver con el reactor que acá pasamos con su potencia nominal y su tensión nominal pasamos con la impedancia base a su reactancia en por unidad y vemos que también 1,25 es algo directamente que es más grande que estas dos siempre los elementos que se encuentran en paralelo tienen valores en por unidad más grandes órdenes de magnitud más grandes que los que están en serie con eso ya pueden ir chequeando si les pifiaran en alguna cuenta primero como tenemos las potencias que está entregando en esta barra tenemos que calcular las pérdidas que hay en los elementos yunt y realizar el balance en este nodo para poder después calcular la caída de tensión entonces arrancamos en los dos elementos yunt calculamos el reactivo que está absorbiendo el reactor y el que está entregando la rama capacitiva de la línea del lado 2 acá acuérdense también siempre que es la susceptancia sobre 2 de la línea y no se olviden el conjugado planteamos el balance de potencias donde P la potencia activa no le va a pasar nada porque no hay pérdidas en este tramo mientras que la potencia reactiva acá estamos yendo en sentido contrario tenemos esta conocemos las pérdidas entonces la potencia reactiva que está entrando al sistema va a ser la suma de las 3 realizando el balance obtenemos estos nuevos valores y fíjense que todavía la potencia está yendo en este sentido porque está dando positiva así que el sentido que le dimos se está respetando habiendo obtenido ya la potencia en este extremo podemos calcular la corriente que iría por este tramo y calcular la caída de tensión para eso planteamos la ecuación de caída de tensión con la tensión prima que ya calculamos acá y la tensión del nodo que es la conocida y calculamos la tensión en la barra 1 después de calcular la tensión en la barra 1 determinamos las pérdidas de todos los elementos los elementos serie tenemos estos valores y el elemento yunt que faltaba y hacemos un nuevo balance de pérdidas en este extremo en este caso acá por fin va a haber una pérdida activa y acá va a haber de vuelta el reactivo que está consumiendo el parámetro longitudinal de la línea y el que está aportando o consumiendo negativamente la primera rama capacitiva de la línea del modelo Pino planteamos el balance y obtenemos estos resultados y fíjense que acá el reactivo está yendo en sentido contrario al que nosotros establecimos por la flecha si vemos los valores finales del ejercicio obtenemos lo siguiente donde en este extremo la tensión es de la 098 y en este extremo la tensión es de 1,0017 acá el ángulo de la tensión es 1,3 y acá era menos 5 grados y acá vemos las pérdidas activas de la línea y la pérdida reactiva en el parámetro longitudinal acá tenemos después los aportes en las ramas capacitivas y lo que está consumiendo el reactor analicemos qué está pasando con el traslado de potencia activa y reactiva la potencia activa se movió de izquierda a derecha de vuelta y fíjense que al moverse en este sentido atrasó la tensión el ángulo de la tensión mejor dicho de 1,3 a menos 5 porque la potencia activa fue de izquierda a derecha fue en el sentido en donde la tensión se empezó a desfasar a atrasar mejor dicho y acá en la media tuvo unas pérdidas en cuanto al traslado de potencia reactiva vamos a ver lo siguiente la línea estaba entregando 0,8 el reactor estaba consumiendo 0,7 o 0,77 pero la rama capacitiva de este extremo está aportando 1,44 de este balance da que la potencia reactiva que está pasando por el elemento serie de la línea va de vuelta de izquierda a derecha por lo tanto como va en este sentido y yo estoy viajando en sentido contrario la tensión aumenta en la barra 1 pasa de 0,98 a 1,017 0,017 y fíjense que acá la rama del lado del extremo emisor de la línea está aportando reactivo y acá hay un desbalse del reactivo en donde aporta todo lo que necesita viajar por este lado y el resto se traslada al resto del sistema fíjense que acá la línea como está compensada solo de un lado es mucho el reactivo que está viajando del lado del sistema acá se tendría que haber puesto otro reactor para disminuir este reactivo y que o se tenga que aportar reactivo porque se está compensando de un lado solo que este es otro tema que habíamos visto en la última clase de práctica fíjense acá uno podría uno si ve los valores finales del ejercicio podría pensar que algo raro está pasando porque acá la potencia reactiva está entrando a la barra y acá también está entrando pero este cambio en el sentido lo está dando este reactivo de la línea y la regla que vimos se sigue cumpliendo porque dentro del elemento serie que es lo que importa está circulando de acá para allá fíjense que en la teoría vieron que la única forma de que una línea tenga la misma tensión en ambas barras es que se inyecte por ambos lados la misma potencia reactiva porque en ese caso las reglas también se cumplen porque la potencia no está viajando de un lado ni para el otro está ingresando al mismo tiempo en ambos lados entonces la tensión se mantiene con el mismo módulo así que acá vemos que se sigue cumpliendo la regla acá lo único que hay que tener en cuenta es que las ramas yunt te pueden dar vuelta al sentido de circulación del reactivo en este tipo de ejercicios hay que ser bastante prolijo y mantener los sentidos que se le indicó a la potencia y respetar los signos que vamos obteniendo a medida que lo resolvemos así como el electro 1 cuando una corriente iba en el sentido contrario al que nosotros habíamos planteado tenemos que respetar ese signo y seguir trabajando con la misma referencia hasta acá alguna duda de este ejercicio hasta acá todo claro perfecto acá la vamos a oscurecer entonces ahora siguiente ejercicio tenemos un transformador de 3 arrollamientos que es lo que tomamos cuando se portaron mal y tenemos fíjense tenemos un transformador que es de 13.8 34.5 500 ya de entrada el primario es no coincidente el terciario o secundario depende como lo veas tampoco y el de alta si lo es pero tampoco lo es porque tiene un tap en la posición menos 2% tenemos de dato las reactancias mutuas del ensayo que le hicieron al transformador y acá tenemos que los 3 demanados tienen potencias nominales distintas pero como dijimos antes los valores en por unidad del trafo a menos que se diga lo contrario en los trafos de 3 arrollamientos siempre vienen dadas en la potencia del arrollamiento de mayor potencia así que estas están referidas a 300 MVA tenemos los datos del reactor también es un reactor de 33 kilovol de 50 megas reactivos acá hay una demanda en donde la potencia activa y reactiva están yendo en sentido contrario y conocemos el módulo de la tensión en esta barra el sistema es de 132 533 con una base de 100 lo que queremos calcular es la potencia activa reactiva y la tensión en esta barra así que acá vamos a tener que pasar de acá hasta acá teniendo en cuenta que hay una rama en el medio en este tipo de ejercicios como es un transformador podemos utilizar los dos modelos que vimos antes el de el modelo pi y el de trafo equivalente de los transformadores de cambio de base en este caso vamos a resolverlo solo con el transformador de cambio de base porque si quisiéramos usar el modelo pi tendríamos que plantear un pi para el lado de 500 un pi para el lado de 13,8 y un pi para el lado de 33 según vieron en la teoría porque acá tendríamos este transformador lo podríamos plantear a ver si tengo un lapicito para dibujarlo acá este transformador de desarrollamiento lo tendrían que plantear como tres transformadores generar un punto acá ficticio y hacer un modelo pi con un t para este lado acá van a tener otro t y acá van a tener otro t distinto y esto se va a transformar en un pi de este lado dibujado medio horrible van a tener otro pi de este lado y acá van a tener otro pi así que se dan cuenta por qué no lo resolvemos de esta forma por lo inquilomado que es esto vamos a utilizar directamente los transformadores de metría de arrollamiento de el transformador de cambio de base pero de ambas formas tendría que dar lo mismo así que les pregunto cuál sería el primer paso que tendríamos que utilizar para resolver este ejercicio pasar las reactancias del transformador a la potencia del sistema perfecto tenemos que armar el modelo y uno de los pasos es el que dijiste recién los datos que tenemos de entrada o de chapa son las reactancias mutuas entre el arrollamiento de alta y baja alta media y baja y media pero esta reactancia la tenemos que pasar a reactancias propias de cada lado para eso utilizamos la expresión que vieron en máquinas 1 donde la reactancia por ejemplo dado de alta es la reactancia alta baja más la alta media menos la baja media sobre 2 acuérdense que se suman las reactancias que tienen la misma letra la que quiero obtener y se resta la que tiene las dos letras restantes y se divide por 2 de esta forma pasamos las reactancias del transformador de mutuas a independientes en este caso dieron todas positivas y después lo que tenemos que hacer es como dijiste corregir la base del trafo por potencia fíjese que en este lado en este caso estamos refiriendo todo al lado de 13.8 porque el lado de 500 es el que tiene el TAP también se podría haber referido al lado de 33 lo importante es no utilizar el lado de 500 y de este lado lo que podemos ver es que pasamos de la base del trafo que es de 300 mma a la base del sistema que es 100 entonces estos valores en la base correcta la base del trafo prima o corregida serían tendrán que ser estos valores y por último pasamos por unidad el reactor y fíjense que de vuelta las reactancias del trafo son elementos serie son 0,0 algo y en este caso 0,00 algo y el reactor como es un elemento paralelo es algo directamente así que de vuelta chequeen los órdenes de magnitud de los resultados que están obteniendo siempre los elementos yunt son más grandes que los elementos serios estas son las reactancias que nos falta calcular son los transformadores de cambio de base para eso arranquemos con el de lado de baja tenemos acá B1 en base al sistema B1 en base al trafo y tenemos que determinar la relación de transformación de este transformador de cambio de base para eso planteamos lo siguiente la ecuación de cambio de base donde la tensión de la barra 1 en la base del trafo la multiplico por la base del trafo y la debido por la fase del sistema como este es el secundario y este es el primario esto termina siendo la relación de transformación A1 que en este caso da 1,0455 vamos con el lado de alta acá planteamos la ecuación de cambio de base donde B2 en base al sistema por la base del sistema y dividido la base del trafo del lado del TAP nos da la tensión de la barra 2 en base del TAP como este es el secundario este es el primario esto termina siendo la relación de transformación A2 que en este caso da 1,0204 fíjense que acá está no distinto porque el TAP está modificando los 500 kV del transformador si hubiera estado en la posición neutra este trafo lo podríamos haber despreciado porque sería una relación de 1 unitaria por último tenemos el trafo del terciario o del lado de media y acá de vuelta planteamos la tensión del secundario que es la del base del sistema por la base del sistema dividido la base del trafo es la tensión del lado secundario en base del trafo esta es la secundaria esta es la primaria esto es la relación de transformación que es A3 y en este caso da 0,9565 así que de esta forma ya tenemos todo el modelo hecho lo que ahora hay que hacer es ir agarrando los valores de entrada del ejercicio e ir avanzando por el ejercicio hasta llegar a esta barra como este dibujo es muy grande vamos a partir las tres ramas y vamos a ver cada rama por separado vamos a arrancar con la rama de alta que sería esto vamos a ir de derecha a izquierda teniendo en cuenta que acá la potencia activa va en un sentido y la reactiva va en el otro como no hay elemento yun no hay que calcular pérdidas y podemos calcular directamente la caída de tensión en esta tensión de este punto ficticio x donde la ecuación sería de esta forma con las bases del trafo pero teniendo en cuenta esta relación de transformación utilizo las bases del sistema y termino sacando la reactancia del punto x ficticio del transformador que nos da este valor ahora para poder pasar a la siguiente rama que sería la rama de acá de baja tengo que saber qué se está derivando por la rama de media entonces vamos a analizar la barra de media ah me comí el paso de que calculamos las pérdidas de del arrollamiento de alta como es un elemento serie utilizamos la ecuación de los elementos serie nos da esto y hacemos el balance de vuelta la potencia activa pasa sin problema y acá teniendo en cuenta este sentido para la reactiva y corrigiendo el sentido como veníamos trabajando antes y la pérdida hacemos el planteo y obtenemos la nueva potencia que está viajando en este lado acá también se podría haber tomado la flecha para el otro lado lo importante es que una vez que definen los sentidos que los respeten y que no no se coman los cambios de signos ahora sí vamos a trabajar con la rama del terciario el lado el lado de media acá tenemos el transformador y de este lado tenemos el reactor acá lo que más nos interesa es cuánta potencia reactiva se está derivando por esta rama para eso necesito determinar las pérdidas en el arrollamiento del lado de media y lo que está consumiendo el reactor para poder hacer este cálculo más fácil lo que vamos a hacer es el reactor lo vamos a referir de este lado para sumarlo directamente a la reactancia del arrollamiento de media y poder calcular la potencia que están consumiendo ambos al mismo tiempo de esta forma fíjense que qm del arrollamiento de media más qr que es del reactor sería la ecuación de un de potencia de un elemento shunt que es el módulo de la tensión al cuadrado y acá sería por la admitancia conjugada donde la admitancia sería esto la suma de las dos reactancias que están en serie lo único que hay que tener en cuenta que acá tenemos el reactor en base del sistema y acá tenemos el arrollamiento del trafo en base del trafo entonces tenemos que ponerlos en la misma base para eso referimos acuérdense con A cuadrado el reactor de este lado a este lado y ahora si podemos calcular lo que está consumiendo toda esta rama los dos elementos al mismo tiempo que en este caso da 0.51 por lo tanto la potencia X PX y QX de este lado es el balance entre estas potencias y lo que se está derivando que de vuelta la potencia activa está pasando de largo y la potencia reactiva a la que tenía en este lado le tenemos que sumar lo que se está derivando para obtener la que se está yendo a el arrollamiento de baja donde haciendo el balance obtenemos este valor para la potencia activa y la potencia reactiva ¿se entiende este paso? sí, sí fíjense que esto es máquinas 1 es pasar referir de un lado al otro no más no es nada más complicado por último tenemos la rama del arrollamiento de baja en donde ya tenemos la potencia total que habíamos calculado en la anterior entonces podemos calcular la tensión en la barra 1 planteamos la ecuación de caída de tensión tenemos en cuenta el trafo de cambio de bases y obtenemos la tensión final en la barra 1 y para poder calcular la potencia activa y reactiva en esta barra tenemos que calcular las pérdidas en el arrollamiento de baja las calculamos con la ecuación de elemento serie hacemos el último balance y obtenemos estos valores finales significa que en este ejercicio acá tenemos como un resumen de los valores que nos dieron fíjense que acá la potencia reactiva estaba yendo en sentido contrario acá se estaba acá había pérdida reactiva pérdida reactiva todo esto equivale a esta pérdida y acá seguía yendo en sentido contrario al de la fecha acá tenemos una tensión de 1,006 y acá de 0,98 y fíjense que tal vez podemos entrar en confusión de que acá la potencia reactiva está yendo de derecha a izquierda pero la tensión aumentó acá es donde hay que tener cuidado porque tenemos que analizar cómo se está moviendo la potencia la potencia activa es la más fácil de ver donde se está cumpliendo perfectamente que como se está moviendo de izquierda a derecha el ángulo de la tensión se como es se atrasó o como nosotros vimos calculando de acá para allá se adelantó porque estamos yendo en sentido contrario a la potencia activa mientras que en la potencia reactiva acá le ponemos el verdadero sentido está yendo de izquierda a derecha y fíjense que las tensiones del sistema parece que no corresponden con la regla pero sí lo están cumpliendo las tensiones con las bases del transformador fíjense que acá pasamos de 1 a 0,9675 a 0,9622 ¿por qué? porque la potencia activa reactiva está yendo de derecha a izquierda el que está trayendo la confusión es la distorsión que genera el cambio de base en esta parte que hace que la potencia reactiva que la tensión aumente con respecto a las que teníamos en este lado esto es normal que pase en este tipo de ejercicio así que si quieren verificar que hicieron las cuentas la regla la tienen que verificar con las bases del transformador de este lado que se verifique de cada lado de adentro del trafo no del lado de afuera ¿se entendió este caso particular? si entonces yo digamos en mi sistema verdaderamente la tensión va a estar bajando o no 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 la tensión va a estar la verdadera es esta 106 1,006 lo que pasa es que acá el modelo una cosa es el modelo del lado de adentro y una cosa es el modelo del lado de afuera del lado de afuera el modelo te da la verdad la verdad es que va a pasar el reactivo va a bajar por acá el tema que trae confusión es que los valores adentro del transformador están cumpliendo la regla pero el transformador de cambio de bases te hace una excepción y una distorsión que hace que parece que no se cumpliera cuando lo ves desde afuera la realidad es que este ejercicio para que quede del todo claro habría que resolverlo con los 3 pi y ver cómo se está moviendo en realidad ese reactivo ahí quedaría más claro pero no llega a tiempo a resolverlo con los pi era muy complicado solo les pongo este caso para que tengan en cuenta que acá puede ser que no se les cumpla pero para que verifiquen que esté bien hecha las cuentas tienen que verificar con los valores dentro de la base del trafo este sentido está bien porque del borne para afuera va a pasar esto el tema es que acuérdense que este punto que es ficticio está en una en una base distinta a estas dos entonces el pi invisible que vos tenés de este lado puede hacer que tome la reactancia que está viniendo pero cambia el sentido y tal vez el punto este ficticio esté una tensión más alta que estas dos o que esté en una tensión que sea de acá tendrá que ir de acá para acá que cambie el sentido interno y que esa es como este te verifique el sentido de las tensiones por el lado de afuera la excepción a la regla es esto son los transformadores de cambio de base que pueden que no te no te cumplan cuando los ves los valores así del sistema por eso tenés que verificarlos con los del trafo para saber si si las cuentas están bien o no para ir verificando los cálculos ¿se entiende? esto es lo que pueden tomar como la excepción a la regla cuando tienen los transformadores de cambio de base no es un modelo perfecto ok bien gracias ¿alguna otra consulta de esto? a mi me quedó una duda en el sentido de la potencia activa no en el sentido en sí porque es muy claro con los ángulos pero ahí la rama paralela no como se dice la que deriva si el tercer arrollamiento no no tendría ningún sentido de potencia entonces no porque no se está derivando activa por acá claro si acá se estuviera derivando activa puede ser que la potencia activa que se va por acá cambia el sentido del flujo y ahí sí los ángulos de las tres barras tendrían que tendrías que comparar con el ángulo de la barra de este punto ficticio para ver la regla sería este con este este con este y este con este ahí tendrías que ver que este en este sentido este tiene que estar adelantado a este y este tiene que estar adelantado a este pero si acá hubiera no sé una demanda de potencia activa y te cambia el sentido de este flujo ahí tenés que estar viendo este punto con este punto este punto contra este punto y este punto contra este punto claro y ahí se das tres flechas claro acá sí tendrías una tercera derivación acá como no hay nada por suerte es fácil y solo se ve este sentido todas estas reglas las pueden utilizar para ir chequeando los resultados y ver que no se hayan equivocado con las cuentas fíjense que acá cuando trabajamos en por unidad fíjense con qué valores estamos trabajando 098 109675 9622 1,006 por ejemplo si acá no es lo mismo acá es donde tienen que estar atentos a utilizar bien los decimales las memorias de la calculadora o aproximar bien los números porque acá sí importa si el resultado tenía que dar 1,02 por ejemplo y te da 0,99 acá no es lo mismo porque que esté más de 1 o menor a 1 respecto a la otra barra te puede generar inconvenientes si vos tenías una si vos pasabas de una barra que era el módulo 1 y la potencia reactiva va de acá para acá y esta barra te da más alta aun cuando sea 1,001 está mal porque tiene que bajar ese módulo de tensión así que acá cuando trabajemos en por unidad tengan en cuenta trabajar bien con los decimales acá se recomienda usar 4 decimales con los módulos de las tensiones para que los errores al aproximar no te cagan en el ejercicio acá se importa si el resultado tenía que dar 1,02 si te da 0,99 el error absoluto es bajo pero el error conceptual es alto si esa tensión tiene que dar más o menor a 1 ¿se entiende? acá es un concepto importante que tienen que tener en cuenta acá fíjense que la diferencia está en en el tercer y cuarto decimal acá si acá esta le daba 0,96 80 estaba mal fíjense que es un está ahí nomás el límite porque esto si lo aproximaste a 8 acá ojo con lo que les da acá hay que hildar fino en los valores tienen que respetar las reglas que vieron en física 1 sobre cómo cortar los decimales porque si no pueden cometer errores acá y acá sí vemos los errores conceptuales si la potencia activa se movió de un lado al otro y los ángulos no tienen sentido no importa si fue un error de cuenta no te diste cuenta está mal el ejercicio si la tensión tendría que haber aumentado y te dio más baja por un error de aproximación o de cuenta y no te diste cuenta también está mal el ejercicio les avisamos las cosas que tienen que verificar así que cada vez que pasen de una barra a la siguiente tómense un par de segundos para verificar si tiene sentido o no el cambio que están haciendo en el único punto donde pueden que tengan problemas es acá donde tienen que verificar con los datos adentro del trafo para afuera puede ser que se distorsione pero verifican con los adentro del modelo dentro de esta base se entiende lo que tienen que estar atentos si si se entendió gracias eso si estén atentos porque nosotros avisamos y después echamos o avisamos para que no echemos pero bueno alguna consulta en este ejercicio esto va a ser lo más complicado que se puedan encontrar uno de tres arrollamientos pero fíjense que los pasos son los mismos que utilizamos en los ejercicios más cortos lo único que hay que estar atento a lo que se está haciendo a los balances y el sentido de circulación y hay que hacer prolijos en este tipo de ejercicio ¿alguna otra duda de esto? yo tenía una consulta en este ejercicio de tres arrollamientos conviene usar este método que el de pi y cuando se hace a mano me parece que sí porque si no tendrías que hacer un pi acá un pi acá un pi acá y cada pi como te agrega elementos yunt te agrega balances extras que tenés que hacer entonces para cuando cuando es un trafo de dos arrollamientos el pi y el modelo de trafo de cambio de base son más o menos lo mismo no es no es tanta la pérdida de de las cuentas extras que tenés que hacer cuando es de tres arrollamientos sí me parece que conviene más este que el modelo pi porque ya tenés que trabajar con tres pies como que se te triplica el ejercicio lo único malo de este modelo es que hay que estar muy atento a cómo calculamos la relación de transformación y cómo la utilizamos al pasar de un lado al otro tal vez les convenga hacer el ejercicio un poco más lento si utilizan este modelo y por ejemplo vamos yendo para atrás acá cuando calculan cuando hacen la ecuación de caída de tensión si quieren hacer un poco más lento pueden calcularlo en los valores resolverlo acá en base del trafo después al final este resultado pasarlo del sistema yo acá lo pasé ya en la ecuación pero si les complico un poco poner la relación acá dentro de la ecuación pueden resolver esto en base del trafo y después en un paso aparte pasarlo del sistema eso sí está bien depende de qué tan cancheros o qué tan confuso les sea hacerlo en un paso solo o hacerlo en dos pasos siempre que hagan más pasos y que esté todo y que los escriban es más difícil de de equivocarse ¿no? y también es más fácil encontrar el error porque si hacen este paso y mentalmente ponen este A en la calculadora y hacen todo y pasan de acá hasta acá es muy difícil que se den cuenta en dónde le están pifiando si no les da el valor eso lo regulan ustedes pero sí en el de tres arrollamientos a mi criterio conviene un poco utilizar este el de el de cambio de base por eso lo lo explicamos es la alternativa a utilizar el modelo Pi así como explicamos la alternativa de utilizar los procesos de reducción de la línea el proceso matricial al proceso paso a paso o sea a mano o la reducción de subconductores del modelo matricial al modelo con el promedio que es una aproximación damos también esta alternativa para calcular transformadores modelos de transformadores con cosas que son más amigables a hacerlas a mano si lo hacen en software cualquiera de los dos métodos es es válido y si quieren el Pi tal vez es un poco más prolijo para codificarlo total el que suda es la computadora no usted ustedes sudan al escribir el código pero ya lo hacen una vez y ya está bien clarísimo gracias no no alguna otra consulta de este ejercicio no no esto es más o menos lo más complicado que se pueden encontrar hablando de complicado vamos al ejercicio 4 que este es un ejercicio solo pero que es un ejercicio que vale por 4 ¿por qué? porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 barras significa que tenemos que resolver este par después este par después este par después este par o sea es 1, 2, 3, 4 ejercicios en 1 es este tenemos que arrancar tenemos una central que está aportando potencia a una línea que está compensada en forma serie después pasa por otra línea que está compensada con reactores termina en un transformador y lo que queremos averiguar es la potencia activa o reactiva y la tensión en esta barra o sea tenemos que hacer todo este trayecto ver cómo se movió la potencia a través de todos estos elementos este tipo de ejercicios les conviene partirlos entre pares de barras e ir resolviéndolos como si fuera un ejercicio separado qué tenemos de datos sabemos a qué tensión está la barra donde está despachando la central cuánta la potencia activa y reactiva las dos líneas son de la misma estructura tienen los mismos parámetros lo único que difiere es que esta línea es corta y esta línea es más larga aún así por las distancias vamos a modelarlas las dos con el modelo pi aproximado para hacer más fácil la resolución los reactores de la línea tenemos el dato de chapa tenemos la reactancia de la compensación serie y acá el transformador vemos que es no coincidente en el lado de 500 porque primero ya vino de fábrica con una tensión distinta a la nominal o base del sistema y encima tiene un tap así que acá sí o sí vamos a tener que poner un transformador de cambio de base pero de este lado zafamos así que hay que empezar a resolver todo esto ¿cuál era el primer paso para plantear este ejercicio? tendrías que arrancar del lado de la central con el modelo de la línea claro acá lo importante es plantear el modelo de todo el sistema acá vamos a modelar todo el sistema de una y después vamos a hacer como dijiste de ir cacho a cacho en el sistema primera cosa la central pasamos todos los valores que conocemos a por unidad la barra estaba en 1.05 en tanto por 1 la potencia que estaba entregando era 5.9 y la reactiva 2.17 por otro lado tenemos la línea 1 que pasamos los parámetros que estaban por unidad de longitud lo multiplicamos por la longitud y lo dividimos por la impedancia de base del sistema y fíjense acá cada vuelta aún con la línea siendo tan corta fíjense que el parámetro yunt es más grande en número que los parámetros serie acá está la menos 4 acá la menos 3 y acá está la 0, algo así que de vuelta todos los parámetros que van en paralelo al sistema tienen valores mayores a los que van en serie está en la línea 1 hacemos el mismo proceso con la línea 2 fíjense acá tenemos a la menos 3 a la menos 3 y acá tenemos a la algo acá se nota también la diferencia la compensación serie acá como es un elemento serie está a la menos 3 y los reactores de línea fíjense que cada uno es de 1,4 y de vuelta esto es algo y esto es a la menos 3 de vuelta se está cumpliendo que los elementos en paralelo tienen el número más grande o órdenes de magnitud más grandes que los elementos en serie otro check que pueden hacer cuando hagan las cuentas por último el transformador acá planteamos los transformadores de cambio de base que tenemos que poner de cada lado en el lado 1 quedó una relación de transformación de 0,8755 mientras que del lado 2 como habíamos predicho antes va a ser 1 porque la tensión del trafo nominal es la misma que la del sistema así que acá este trafo directamente no lo dibujamos solo tenemos que dibujar el de este lado y acá fíjense que la reactancia como el TAP está en el lado de 500 la usamos del lado de 132 acá también se podría haber utilizado el modelo Pi pero acá usamos el trafo equivalente que suele ser el que más cuesta entender y más complicado así que le damos un poco más de ejemplos con esto que tengan para practicar también pueden resolver esta parte del ejercicio con el modelo Pi y ver que le dé lo mismo así practican el modelo Pi y pueden utilizar ambos arrancamos tenemos los datos de la central partimos de la barra 1 queremos ir a la barra 2 acá ¿qué tenemos que hacer ahora? calcular la potencia en la capacitancia primera perfecto es hacer las pérdidas y después hacer el balance calculamos lo que se está derivando en la rama capacitiva que de vuelta como estamos respetando los signos nos está dando negativo significa que está yendo en sentido contrario a lo que estamos asumiendo o sea todos los elementos lo estamos asumiendo como que están consumiendo pero acá está consumiendo en forma negativa entonces está aportando en realidad estamos aceptando los signos que nos está dando el ejercicio planteamos el balance donde acá la potencia activa pasa de largo acá no se deriva nada no hay pérdidas y la potencia acá lo que sí hay que hacer es un balance en la potencia reactiva la potencia activa sigue siendo la misma y acá la reactiva a la que entraba el sistema se le suma la que está aportando la rama capacitiva y obtenemos este valor fíjense que acá este dato como es negativo se termina sumando al que estaba entrando al sistema ahora con esto cuál es el siguiente paso lo mismo ¿no sería lo mismo con la otra rama paralela? sí podría adelantarlo eso pero no lo podría hacer porque me falta la tensión en esta rama como no sé la tensión no puedo calcular este consumo antes de hacer eso tengo que adjurar la caída de tensión o sea esta tensión B2 que no es dato ¿entendés? claro sí calculamos la caída de tensión acá como la potencia sale de la barra es negativa ahora sí tenemos la tensión en esta barra y ahora sí podemos hacer lo que decías de calcular lo que se va en la resistencia lo que se va en la inductancia y lo que se va o lo que me está devolviendo el capacitor que son esto y ahora sí con esto con estos valores hacemos el último balance y sabemos qué potencia se está pasando a la barra 2 y acá es como que terminamos el primer cuarto del ejercicio tenemos la tensión P y Q en este punto estos valores que son los valores finales de este primer cuarto del ejercicio son los valores de entrada para la siguiente sección que sería si mal recuerdo el capacitor fíjense que los mismos valores que calculamos antes los tenemos que utilizar acá como entrada y hacer como acá no hay nada en derivación hacer el cambio de la caída de tensión en este capacitor y acá como estamos pasando con un elemento que es capacitivo en serie las reglas que nosotros vimos se invierten vamos a ver después al final cuando veamos lo podemos ver acá fíjense que la tensión pasó de 1,0409 a 1,056 o sea la tensión subió aún con la potencia activa reactiva fue de acá para acá subió ¿por qué? porque el medio en el que está pasando es capacitivo entonces la regla es al revés y fíjense que la tensión era de menos 0,96 y se adelantó a 1 ¿por qué? porque el elemento serie por el que se trasladó la potencia era capacitivo en vez de inductivo entonces la regla es al revés una vez que hacemos esto calculamos lo que se está derivando en el capacitor hacemos el balance y acá terminamos el segundo cuarto estos datos van a ser los datos de entrada para el siguiente la siguiente sección del ejercicio que es la otra línea acá tenemos el alto de entrada ¿qué tenemos que hacer ahora? de nuevo tienen que calcular las potencias que salen los paralelos la caída de tensión y de vuelta perfecto ya se están pudriendo que están viendo que es siempre lo mismo es pérdida balance caída de tensión pérdida balance caída de tensión y así cíclicamente van resolviendo el ejercicio a medida que van avanzando por el sistema calculamos las pérdidas hacemos el balance calculamos la caída de tensión calculamos las pérdidas hacemos el balance y ya resolvimos este tercer capture en la parte siguiente lo mismo acá nos salteamos directamente la caída de tensión porque no hay pérdidas ni hay que hacer balance acá calculamos la caída de tensión pérdidas y el balance final que se que los pasos se van repitiendo acá son los pasos que vimos en la diapositiva al principio de todo esto que era la metodología de resolución así que hasta acá llegamos al final del ejercicio vamos a ver los valores finales arrancamos con la central que tenía en esta barra estaba 1,05 con ángulo 0 y estaba entregando 5,9 y estaba entregando reactivo por 2,17 pasamos por la línea corta y la tensión bajó el ángulo de la tensión se atrasó la potencia activa que llega a la barra 2 es menor que la barra 1 porque hay unas leves pérdidas en la línea y la potencia reactiva aumentó por la capacidad por el reactivo que agregó la línea 500 fíjense que esta línea es de era corta que era de 30 kilómetros pero por ser una línea de 500 tenía bastante reactivo para entregar y terminó ganando reactivo la línea este Q sería la que está de este lado después pasamos por la compensación seria y acá la tensión subió y el ángulo se adelantó ¿por qué? porque las reglas que vimos se están cumpliendo al revés porque la regla que nosotros vimos era ¿qué es lo que pasa cuando P y Q se mueven a través de un medio inductivo? acá se movieron en un medio capacitivo entonces la regla es al revés para el módulo y la tensión la potencia activa se mantuvo y ganamos más potencia reactiva que es la que está aportando el capacitor serie vamos por la línea compensada acá la tensión fíjense cómo bajó el ángulo se volvió a trazar la potencia activa bajó con respecto a la de este extremo por las pérdidas en la línea y la potencia reactiva también bajó un poquito porque la línea estaba compensada por último llegamos al transformador en donde con el tap ajustando el tap logramos levantar la tensión el ángulo se siguió atrasando porque la potencia activa siempre se movió para allá la potencia activa se mantuvo porque no hubo pérdidas en el transformador y el transformador lo que hizo fue comerse un poco el reactivo que estaba circulando y entonces entregamos menos fíjense que en toda esta cadena arrancamos transportando 5,9 megawatts y terminamos con 5,69 o 7 tuvimos 0,2 de pérdidas en el camino y fíjense que acá el reactivo que tal vez no está muy bien controlado en este ejemplo porque fíjense que acá terminamos con 0,9 de tensión y arrancamos con 1,05 que están fuera de los límites acuérdense que en 500 los límites es más o menos 3% así que no está del todo correcto este sistema arrancamos con 2,17 en el medio teníamos 2,6 y terminamos con 1 transmitiendo 1,28 y acá la tensión se empezó a atrasar se adelantó con el capacitor y después se volvió a atrasar así que todas estas cosas son las que uno va estudiando a medida que analiza cómo se va moviendo la potencia activa y reactiva a lo largo de un sistema acá por ahora estamos viendo sistemas que son radiales y vemos cómo va al avanzar la potencia se va modificando tanto la tensión en módulo como en ángulo el ángulo está asociado a la potencia activa y está asociado a temas de estabilidad que es el último tema que vamos a ver en la materia mientras que el reactivo está asociado a el módulo de la tensión en cada barra y al controlar el reactivo controlamos la compensación de las líneas y del sistema para que las tensiones estén dentro de las bandas permitidas dentro del sistema ¿hasta acá alguna duda? una consulta si yo pongo una planta generadora y toda esa línea es tipo mi aplicada porque yo me tengo que conectar a la barra 5 de transener eso se podría hacer así onda ¿cómo? ya te escuché la primera parte disculpa si yo pongo una central generadora una central acá sí no sí la que está ahí la de uno y me quiero conectar a la barra 5 que es la de el sistema de ahora y todo eso lo del medio lo tengo que poner yo ¿puedo hacerlo así? ¿o sí o sí tengo que ir compensando tramo a tramo? no, sí, sí acá podría haber alguna central conectada acá que el reactivo que te meta esta central te va a generar que ese reactivo que aporta esta central en forma directa no tenga que venir por todo este sistema entonces te lo vas a ahorrar de este lado no, no yo lo que voy es si yo pongo ese generador que está ahí como en el ejemplo ese y me tengo que conectar a la barra 5 que es la del sistema y todo el medio lo tengo que poner yo para conectarme podría poner eso ah, sí si vos decís yo soy el dueño de la central y estoy viendo dónde conectarme sí, es una parte dentro de los estudios de etapa 1 que vos hagas ya sea el dueño del generador o la como se llama el estudio que haga a quien contratés para que te haga el estudio ellos van a analizar ¿me conviene meterme en 500 y hacer todo esto para llegar a esta barra? ¿me conviene meterme directo? porque tenés tensiones distintas tenés potencias distintas y hay que ver cómo afectás vos al sistema acá tal vez vos podías decir bueno si esta máquina la puedo llevar acá conviene que esté lo más directo posible a la carga pero tal vez conectarte de este lado haga que la potencia de cortocircuito de este sistema se pase a los niveles admisibles entonces vos te tengas que meter acá para meter toda esta impedancia en el medio para bajar el aporte de corto que estás entregando siempre en los estudios esos vos tenés que analizar primero ¿cómo afecto a las tensiones de mi sistema? yo al despachar estoy generando problemas de tensión estoy generando problemas de sobrecarga en elementos tal vez este generador despachando a cada una satura alguna línea de este lado eso hay que analizarlo después el cortocircuito si yo me meto y despacho a full aumento el nivel de cortocircuito del sistema por arriba de los niveles permitidos o no si lo hago tengo que compensarlo de alguna forma si no no me van a dejar entrar o eso es lo que debería pasar después estabilidad si mi máquina tiene un problema voy a sacar de servicio todo el sistema al que estoy colgado o ¿qué es la protección? ¿cómo tendría que estar configurada las protecciones para no generar quilombo? todo ese estudio que vos decís de que bueno con todos estos quilombos que tengo acá este trafo este centro lo podría meter acá se tienen que hacer y son los estudios de etapa 1 que se hacen para analizar dónde me puedo meter otra cosa acá tenés 500 este sería un sistema de transporte y acá tenés era de 132 132 ya es un sistema de 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 distribución en alta tensión tal vez la central que encima era una central grande porque estaban entregando 500 megas la zona geográfica donde está esta barra no se puede meter por problemas ambientales o sea todo eso juega dentro de los estudios de etapa 1 o del estudio de la central que se quiere conectar entonces está todo ahí relacionado pero sí ese pensamiento que vos tenías de con todos estos quilombos me meto acá de una se puede hacer lo único que tenés que hacer los estudios para verificar si podés hacerlo o no y dónde te conviene más meterte por eso todas las todas las distribuidoras si el transportista que tenga red de alta tensión tienen que hacer sus guías de referencia para que los terceros que quieran analizar dónde les convenga instalarse puedan hacer estudios con los datos de que proporciona cada cada dueño de las instalaciones para ver de antemano si les conviene o no meterse en algún lugar o en el otro porque tal vez si yo me conecto acá y aumento el corto ya sabés que tenés que ir preparando alguna proposición para arreglar el corto si no no te van a dejar meterte ahí todo eso es parte de los estudios de etapa 1, 2 y 3 más que nada etapa 1 es ver ir tanteando dónde me conviene la central meterse donde se mete no tiene que generar problemas que no siempre es lo que pasa acá suele pasar o por ejemplo en el GBA que las centrales nuevas se conectan aumentan la potencia cortocircuito pero se termina pasando la potencia corto y no se termina arreglando porque hay presiones para que las centrales se conecten porque no sobra la potencia instalada en centrales entonces se toma el riesgo del corto alto porque vos necesitás esa potencia inyectándola pero son cosas que pasan en la práctica que no deberían pasar el día que explote algo ahí van a ver quién fue el que pasó el corto y ahí verán qué le hacen el responsable ¿alguna duda de este ejercicio? como no hay ninguna duda vamos a ver un ejercicio que aún es más difícil aún este era un ejercicio de parcial ponele vamos a ver un ejercicio de final tenemos un transformador que es de 13.2525 y tiene un TAP por suerte el TAP está dentro del arrollamiento que ya no cumplía no era coincidente con la base del sistema así que solo tengo que poner un transformador de cambio de base pero acá la dificultad que tenemos es que los datos de entrada son los datos que se trabajan en la realidad acá tenemos de entrada la tensión en esta barra y la potencia en la otra y eso es más o menos lo que pasa en la realidad las distribuidoras conocen por datos estadísticos y curvas viejas y las proyecciones que hacen cuánto va a ser la demanda lo que no saben a ciencia cierta es a qué tensión se va a dar esa demanda yo sé que en el pico de invierno por ejemplo al pico de invierno pasado llegamos a los 4.170 megas creo megawatts y sé que según la proyección histórica ese valor está coherente con la proyección entonces yo sé la potencia pero no sé exactamente a qué tensión van a estar todas las barras dentro de mi sistema sé cuánto va a demandar la demanda la conozco no sé la tensión y del lado de la fuente por ejemplo este sistema que tiene un único generador este generador a ciencia cierta no sabe exactamente qué potencia activa y reactiva va a entregar porque la distribuidora le puede pasar mirá mi demanda es esto pero como no sé la tensión en este punto no puedo calcular las pérdidas acá entonces el generador no sabe cuánto es la potencia que tiene que entregar sabe que aproximadamente va a estar en este orden pero no sabe las pérdidas de dentro del sistema de distribución lo que sí ellos pueden controlar y saben bien es a qué tensión va a estar su barra porque ellos moviendo el potenciómetro del regulador de la excitación del generador pueden trabajar con la tensión en bornes de la máquina entonces esa tensión la pueden regular ellos y ellos pueden decir yo voy a trabajar a tanto tanto por ciento la tensión de la máquina pero no sé con todos los decimales cuánto va a ser la potencia que está entregando y esto es un sistema un problema que tenemos en la realidad conocemos las demandas y conocemos las la tensión que puede tener el generador no sabemos a ciencia cierta la tensión cuál va a ser exacta sabemos la banda que va a tener que respetar pero no sabemos la tensión y no sabemos las potencias que está entregando la máquina sobre todo en este sistema que es de una máquina sola porque acá esta central tiene que entregar toda la demanda de esta carga así que este sería un sistema un poquito más real vamos a hacer el modelo de la máquina acá ya sabemos que sólo tenemos que poner un transformador de cambio de base en este lado pasamos a por unidad los datos de entrada que es la tensión en esta barra y la potencia en esta otra barra calculamos la reactancia en por unidad del transformador en donde la cambiamos de base por la potencia y calculamos la relación de transformación del trafo de cambio de base de este lado con la ecuación que ya vimos bastante pero ¿cuál es el problema que tenemos? acá ¿qué paso sería el siguiente a realizar? sabemos esta P y sabemos esta tensión tendríamos que hacer acá como no hay ninguna pérdida yunt tendríamos que hacer la ecuación de caída de tensión pero nos encontramos un problema si nosotros queremos ir de la barra 1 a la barra 2 tenemos la tensión de partida pero no tenemos la potencia de partida o sea nos faltan datos para calcular esta corriente todo lo que está en rojo es lo que es dato es lo que es incógnita como acá no tengo P1 y Q1 no puedo calcular B2 y si yo quiero ir de la barra 2 a la barra 1 veo que tengo la potencia pero no conozco la tensión encima la tensión aparece dos veces y uno podría tirarse a resolver esta ecuación porque es una incógnita sola pero esta incógnita es un número complejo que vale por 2 y encima acá está conjugado y acá está dividiendo significa que es casi imposible despejar B2 en forma directa de esta ecuación entonces para estos sistemas que son estos problemas que son los reales no lo podemos resolver con este con lo que vimos hoy y esto es el pie para el tema que vamos a arrancar el segundo cuatrimestre que es flujo de potencia así que este ejercicio continuará en el segundo cuatrimestre este es el final de la primera la primera parte de la temporada de este año por lo menos en la parte práctica esto continuará en el segundo cuatrimestre como resolvemos este tipo de ejercicio así que con esto terminamos la clase práctica de hoy alguna consulta aparte de esto que no se puede resolver que los dejo ahí con las y trabajar los modelos de los transformadores y además acostumbrarnos a trabajar con tensión y potencia en vez de corriente así que la guía ahora se la vamos a subir y por último así como terminamos una clase práctica hay un nuevo TP que creo vos tenías ahí la presentación Leo si estás hablando estás muteado perdón perdón acá estoy bien vamos con el práctico dale segunito que ahora la presentación vamos con el Trabajo práctico 3, una presentación cortita para mostrar lo que va a decir la guía. Tenemos ejercicios y cuestionario, vamos a ver de qué trata. El objetivo del TP es, como siempre, poner en práctica lo que vemos en la teoría, vinculada por la práctica en el tema método por unidad. Tres ejercicios y cuestionario con tres preguntas conceptuales. Fechas, como siempre, tres semanas, luego la realización es el límite, cae justo el sábado del parcial, pero bueno, le va a venir bien para practicar todos estos temas que estuvimos viendo hoy y que contiene el práctico. 16 de julio, fecha límite para entregar la primera versión y siempre con la misma modalidad de una semana luego de la corrección. para hacer las modificaciones que haya que hacer. Expercicio 1, tenemos una línea compensada con dos reactores en los extremos. Están los datos de la barra 2, como ven ahí, tensión, potencia activa y reactiva. Y las bases del sistema, que ya las conocen, estamos en 500 kilovolts. Así que serían 500 kilovolts la tensión y 100 mA la potencia base. La línea pide utilizar parámetros obtenidos en los resultados, en los trabajos prácticos anteriores y da una longitud en kilómetros. Los reactores lo mismo, son los calculados en el ejercicio 4 del TP2. Entonces esto siempre vamos a ir vinculando trabajos prácticos anteriores con los actuales. Entonces, toman los valores que les resultaron de los ejercicios anteriores y lo utilizan acá. Y después tiene tres puntos, A, B y C. Pide pasar todos los parámetros a por unidad en el punto A. Les pedimos que cuando lo resuelvan en el práctico, en el archivo que nos manden, incluyan estas letras. A, B y C como para ir viendo lo mismo con el ejercicio, ¿no? El ejercicio 1 como para ir viendo a dónde termina el punto y dónde empieza el otro porque no siempre se queda bien claro. Entonces, poniendo la letra al principio, ya queda salvado eso. Entonces, pasar todos los parámetros a por unidad. El punto B, calcular tensión, potencia activa y reactiva en barra 1 empleando el circuito equivalente pi aproximado de la línea y considerando los reactores en servicio. ¿Ven? Acá, utilizando el equivalente pi de la línea. Punto C, calcular tensión, potencia activa, reactiva en barra 1 empleando aproximado y considerando los reactores fuera de servicio. O sea que para el punto C, tengo que desconectar los reactores. Es la única diferencia con el punto B. O sea, recalcular sin los reactores. ¿Sí? Ese es el ejercicio 1. Exercijo 2 nos da un transformador, dos barras, un transformador y tiene un TAP, el transformador, que está en menos 2 en el lado primario. ¿No? Nos pide calcular tensión, potencia activa y potencia reactiva en la barra 2. ¿Sí? Y ahí están los datos del trafo de la barra 1 y siempre van a encontrar lo de las bases del sistema incluidos. ¿Sí? Tiene dos puntos, el punto A es empleando el circuito que obviamente pide el transformador y el punto B, empleando el transformador, es cambio de base. ¿Sí? Acá hay que usar los dos métodos de bases no coincidentes que estuvimos viendo el día de hoy. Y en el ejercicio 3, por último, calcular tensión en todas las barras y potencia ingresante en barra 1 del sistema. Y tenemos un sistemita de 4 barras con un trafo de 3 arrollamientos y los datos, ustedes ven ahí, ¿sí? Las bases son las que ya conocen y nos dan los datos de la línea, que están entre las barras 1 y 2, y del transformador trifásico con las reactancias entre cada arrollamiento y el TAP, que en este caso está en más 1. ¿Alguna duda de los ejercicios? ¿Un comentario? Todo claro. Bien, cualquier cosita después cuando lo vean, si surge alguna duda, siempre estamos ahí, atentos a responder consultas. Y el cuestionario, son estas preguntas que ven acá, si quieren las charlamos un poquito ahora. La 1, ¿cómo afectó al flujo de potencia activa y reactiva y las tensiones en ambas barras, la conexión-desconexión de los reactores en el ejercicio 1? Y justificar siempre la respuesta. El 2, ¿cuál es la diferencia entre el empleo del circuito pi y el uso de transformadores de cambio de base al modelar un transformador con bases no coincidentes? Y pregunta si se obtuvieron los mismos resultados en el ejercicio 2, de una forma y otra. Y, por último, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta con las reactancias de un transformador con cambiador de tomas al realizar cálculos en por unidad? ¿Queda más o menos claro? ¿Quiere que charlemos un poco de alguna? En base a lo que estuvimos viendo hoy, en lo que dé en el caso del punto 1 del ejercicio, se puede responder tranquilamente todo esto. ¿Sí? ¿Se lo busca si hay tensión en un comentario? No, este te pego y no mucho. En el ejercicio 3, acuérdense de la tensión de la barra 3, porque todos se la comen en la primera entrega. Sí. Y el resto me parece que está bastante claro. Sí, las tensiones en todas las barras incluyen la barra 3. Exacto. Ahí, ahí en el, estamos bien. Bien. Bueno, si no tienen ninguna consulta más, hasta acá llegó la clase de hoy.